Migromante de las sombras 381, 400 Zorro Novelas Ligeras Capítulo 381 Una extraña forma de morir, parte 1 Crepitar. Crepitar. En la noche oscura, se desató una poderosa atormenta, iluminando el cielo con fascinantes arcos de relámpagos que danzaban a través del cielo oscuro. Con cada destello cegador, todo el paisaje salvaje se bañaba en un brillo espeluznante, revelando los árboles temblorosos y las montañas distantes. Rugido. Rugido. Aullido. Los rugidos y aullidos llenos de miedo de los monstruos se revirtieron por todo el desierto, mientras en medio del viento y la tormenta eléctrica, un pequeño ejército de monstruos negros avanzaba matando y destruyendo todo lo que se interponía en su camino. Por encima del pequeño ejército de monstruos, flotaba una figura memorizante, vestida con una formidable armadura negra con escamas. Su sola presencia parecía desafiar las leyes de la naturaleza, porque su cuerpo crepitaba con un relámpago púrpura, y un sutil pero poderoso viento verde parecía arremolinarse a su alrededor, como atraído por una fuerza de otro mundo. De repente, los ojos de la figura que flotaba sobre el ejército de monstruos brillaron con un brillo amarillo y miraron a lo lejos. Tratando de correr. Murmuró el hombre y una lanza relámpago de cinco metros de largo se formó ante él. ¡Guau! El viento cubrió la lanza del relámpago y comenzó a girar, la velocidad de giro de la lanza era tan rápida que el espacio a su alrededor se envolvía y giraba. ¡Ir! El hombre agitó su mano y la lanza del relámpago se disparó hacia adelante convirtiéndose en un rayo de luz verde violáceo. Chillido. En menos de un segundo, la lanza cubrió una distancia de más de diez kilómetros y atravesó el cuerpo de un rastreador del cielo rango B más que intentaba volar después de sentir sus auras. Crepitar. Entre el pequeño ejército de monstruos negros, un rayo crepitó alrededor de un monstruo tipo lobo e inmediatamente desapareció de su lugar. ¡Guau! Cinco segundos después, el lobo negro apareció junto al hombre que disparó la lanza relámpago. Una cadena de relámpagos salía del cuerpo del lobo y el cadáver del rastreador del cielo que fue asesinado antes por la lanza del relámpago estaba atado a ella. ¡Buen trabajo al velu! Evan acarició la cabeza de al velu al ver lo rápido que traía el cuerpo del trepador del cielo hacia él. Sus ojos brillaron con una luz verde y una hoja acilada de viento se formó en su mano. Hizo un agujero cerca del corazón del rastreador del cielo y parecía cuando encontró un pequeño núcleo allí. Evan guardó el núcleo y extendió uno de sus brazos. De repente, de su mano salieron en regaleras llenas de espinas de aspecto demoníaco y perforaron el cuerpo del trepador del cielo. En sólo unos minutos, el cuerpo del rastreador del cielo se convirtió en polvo y Evan sintió que el rango de su núcleo principal aumentaba un poco. Sonrió cuando sintió que el rango de su núcleo principal y los relámpagos y el viento a su alrededor desaparecieron. Evan se sentó en la espalda de al velu y miró a las sombras de los no muertos debajo de él. «Sólo han pasado diez días desde que comencé mi loca caza en el desierto, y mi prime core ya está a medio camino del rango B», murmuró Evan con una sonrisa engreída en su rostro. «Han pasado diez días desde que llamó a Sera, luego de lidiar con las notificaciones que recibió ese día, intentó contactarla nuevamente pero ella nunca volvió a responder su llamada. Aunque Evan estaba decepcionado, no le importó demasiado porque por lo que ella dijo antes, se dio cuenta de que ella planea hacer algo durante el torneo. Creo que deberías echarle un vistazo. Quería estar completamente preparado para enfrentar cualquier cosa que Sera hubiera planeado, así que regresó al desierto. Con la ayuda de sus sombras no muertas, mató a muchos monstruos en los últimos diez días. Reunió todos sus núcleos para aumentar el rango de su núcleo monarca y absorbió sus cuerpos usando su habilidad devoradora de energía para aumentar el rango de su núcleo principal. Después de absorber los cuerpos de todos los monstruos que mataron en los últimos diez días, su núcleo principal ahora está a medio camino del rango B. Estaba seguro de que no le tomaría mucho tiempo aumentar el rango de su núcleo principal A. Todavía tengo tres días antes de que partamos hacia la ciudad central, murmuró Evan, recostándose sobre la espalda de Albelu. La ciudad central es el lugar donde se llevará a cabo el torneo. Honestamente, ahora Evan no tenía ningún interés en el torneo. Con su poder actual, incluso un cazador de rango a más no podrá vencerlo y mucho menos a los estudiantes que participarán en el torneo. Simplemente iba allí porque nunca tuvo la oportunidad de visitar la ciudad central y para ver si podía conseguir algunas pistas sobre será para acabar con ella. Según Sebastián, esa mujer con muerte cerebral volverá mañana, dijo Evan con la boca temblorosa pensando en sus guantes letes. Debería descansar bien hoy y volveré a la ciudad mañana, dijo Evan mirando el cielo nocturno. Quería revisar sus guanteletes lo antes posible para que, si encontraba algún problema con ellos, pudiera pedirle al herrero que los arreglara antes de partir hacia Central City. Evan durmió toda la noche en el desierto y estaba listo para regresar a la ciudad a la mañana siguiente. Convocó a todos sus no muertos sombra que lo custodiaban toda la noche y se alejó volando del desierto en dirección a la ciudad. Rugido. Rugido. Auge. Mientras regresaba, Evan de arrepentido escuchó los rugidos de algunos monstruos y sintió las auras de unos quince monstruos. Al sentir las auras de los monstruos, los ojos de Evan se iluminaron e inmediatamente voló hacia ellos. «Puedo aumentar un poco más el rango de mi núcleo», murmuró Evan y pronto llegó al lugar desde donde sintió las auras de los monstruos. Pero cuando llegó allí y vio lo que estaba sucediendo, sus ojos casi se salieron de sus órbitas. Frente a él, un grupo de quince monstruos perseguía a tres cazadores de rango B. Al frente del grupo de monstruos había un león de hielo de rango A pero no se sorprendió por ver a los humanos corriendo ni se sorprendió por un león de hielo de rango. Se despertará por un pequeño gato de rango B de color púrpura. Este gato de rango B en realidad estaba sentado a la cabeza del león de hielo de rango A y miraba a los humanos que corrían con una expresión engreída en su rostro. Ese gato de rango B parecía el líder del grupo de monstruos, e incluso el león de hielo de rango A actuaba como su montura. «¿Qué clase de gato de rango B es este?» Evan murmuró con voz sorprendida, sintiéndose atónito al ver cómo este pequeño gato estaba usando un león de hielo de rango A como montura. Evan abrió y cerró la boca como si un pez dorado quisiera decir algo, pero al mirar la absurda escena frente a él no sabe qué decir. Sólo había una pregunta en su mente. «¿Qué clase de Neko-chan es este?» Quedó completamente estupefacto al ver un gato de rango B cabalgando a la cabeza de un león de hielo de rango A. No sólo el león de hielo, pudo ver que los otros monstruos del grupo también trataban al pequeño gato con mucho respeto. «N barra, 5, 5, 5 o barra, 5, 5. Y. N. Maldita sea, ¿qué clase de pesadilla es esta?» gritó un hombre de rango B más que huía del grupo de monstruos con los ojos llorosos. Él y sus amigos acababan de salir a cazar algunos monstruos cuando se encontraron con este pequeño gato de rango B. Pensando que sería un blanco fácil, lo atacaron queriendo matarlo. Pero para su sorpresa, el pequeño gato esquivó todos sus ataques y, de repente, un grupo de monstruos apareció allí de la nada. Había diferentes tipos de monstruos en el grupo, pero por alguna razón, no pelearon entre ellos sino que comenzaron a atacarlos. Lo más impactante fue que incluso había un león de hielo de rango A en el grupo. Al ver a los monstruos furiosos, inmediatamente comenzaron a huir de allí, pero para su horror, el gato se sentó en la cima del león de hielo y el grupo de monstruos comenzó a perseguirlos. Dos de sus amigos ya habían muerto a causa de los inquietos ataques de los monstruos, y los tres restantes ahora estaban desesperados. Después de mirar al gato morado durante un tiempo, Evan tomó una decisión. Ese gato definitivamente no es normal, murmuró y voló hacia abajo. Como el gato no es normal, era obvio que quería agregarlo a su ejército de muertos vivientes en la sombra. Además, también hay un león de hielo de rango A a pesar de que estuvo cazando en el desierto durante diez días, solo se encontró con un monstruo de rango A durante todo este tiempo. Actualmente, entre los cincuenta muertos vivientes de las sombras que tiene, dos tienen rango A, cinco son rango A y el resto de los muertos vivientes de las sombras tienen rango B. No hay forma de que deje una oportunidad tan buena para agregar algunos monstruos poderosos a su ejército en la sombra. Mientras estaba en el aire, convocó a Albelu. «Sácalos de aquí», le dijo Evan señalando a los tres hombres que corrían. De repente, unas cadenas de relámpagos surgen de la nada y, antes de que los tres hombres que corrían pudieran reaccionar, Albelu los arrastró lejos de allí. El grupo de monstruos que perseguía a los tres hombres quedó atónito cuando su objetivo desapareció repentinamente de su vista. Debido a la alta velocidad de Albelu, esos monstruos no pudieron darse cuenta de lo que acaba de suceder. Crujido. De repente, un arco de relámpago cayó a cierta distancia de ellos y Evan apareció allí. El pequeño gato sentado encima del león de hielo se tensó al ver a Evan. Pero al ver que está solo, su cuerpo tenso se relajó. Evan también se sorprendió cuando aterrizó frente al gato. ¿No es el gato fantasma? Cuando Evan aterrizó frente al grupo de monstruos y miró al gato de cerca, finalmente lo reconoció. Pero nunca había oído hablar de un gato fantasma con pelaje morado. Los gatos fantasmas suelen ser de color plateado, por lo que Evan no los reconoció de inmediato. Los gatos fantasmas son expertos en usar magia de ilusión, pero por lo que Evan pudo ver, estaba seguro de que este gato definitivamente estaba usando algo más. Creo que deberías echarle un vistazo. Evan salió de su pensamiento al escuchar el rugido helado del león de hielo. El gato fantasma ordenó al grupo de monstruos que atacaran a Evan porque se dio cuenta de que fue Evan quien ayudó a los tres hombres a escapar. En el grupo de 15 monstruos, uno era de rango A, tres eran de rango B, cinco eran de rango B y seis eran de rango C y C. Todos esos monstruos, incluido el león de hielo de rango A, usaron sus habilidades y atacaron a Evan al mismo tiempo. El viento y los relámpagos cubrieron el cuerpo de Evan, y desapareció del lugar donde se encontraba evadiendo todos los ataques. Después de evadir los ataques, cuando miró al gato fantasma, vio que lo miraba con una mirada burlona, como si lo estuviera llamando idiota por venir solo frente a él. La boca de Evan no puede evitar temblar al ver la mirada burlona del gato. Si quisiera, podría encargarse fácilmente de todos los monstruos él solo, pero por alguna razón, se sintió bastante molesto después de ver la mirada burlona del gato. Veamos, todavía puedes poner este tipo de cara después de ver esto. Evan sonrió maliciosamente y su sombra comenzó a temblar. Antes de que el grupo de 15 monstruos pudiera atacar una vez más, 49 monstruos de color negro aparecieron ante ellos. La expresión burlona desapareció inmediatamente del rostro del gato y miró a las sombras no muertas con sus ojos amarillos bien abiertos. Era la primera vez que Evan aparecía frente a alguien solo y convocaba a todos sus no muertos de la sombra de esta manera. Con solo mirar la expresión de asombro en el rostro del gato, sintió una extraña especie de satisfacción. Pero al segundo siguiente, Evan se sorprendió porque la mirada de asombro desapareció del rostro del gato y miró a las sombras no muertas con una expresión emocionada. ¿Por qué este gato fantasma parece emocionado? Evan no puede evitar murmurar pensando que algo anda mal aquí. Al segundo siguiente vio los ojos amarillos del gato fantasma brillar con una luz violeta y una extraña onda de energía salir de su cuerpo. Cuando Evan sintió la onda de energía, inmediatamente reconoció de qué se trataba. Elemento psíquico Evan recordó a Caleb, quien fue su compañero de equipo durante la marea monstruosa de la ciudad de Napoleon. Ese tipo también tenía habilidades relacionadas con elementos psíquicos. Usando elementos psíquicos, pudo controlar monstruos hasta cierto punto. Esperar. De repente, Evan pensó en algo y miró a su sombra de no muertos. Este neko está tratando de controlar mi sombra no muerta usando su elemento psíquico. El corazón de Evan dio un vuelco cuando esta posibilidad le vino a la mente. No sabe qué le pasa a este gato fantasma y cómo puede controlar tantos monstruos a pesar de estar solo en el rango B, sabía que si este gato es de alguna manera capaz de controlar sus sombras no muertas, estará en una profunda mierda. Los ataques de elementos psíquicos también son ataques espirituales, por lo que definitivamente pueden afectar a mis no muertos de las sombras pensó Evan y estaba a punto de convocar a todos sus no muertos de las sombras cuando sucedió algo que no esperaba. Maullar. Justo cuando la onda psíquica del gato tocó su sombra de no muertos, el gato maulló de dolor y cayó de la cabeza del león de hielo. En menos de dos segundos después de caer, la fuerza vital del gato fantasma desapareció. Evan. El pequeño neko-chan estaba muerto. Al mirar a neko-chan muerta, Evan no supo cómo reaccionar. ¿Debería estar feliz de que el gato fantasma no pudiera controlar sus sombras no muertas o debería estar confundido acerca de cómo murió? Rugido. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque justo cuando el gato fantasma murió, los quince monstruos que controlaba volvieron a sus sentidos. Después de volver a sus sentidos, lo primero que vieron fue la sombra de los no muertos de Evan que los miraban con sus fríos ojos morados. Oh. Mis quince monstruos pensaron al mismo tiempo, ¿cómo terminamos frente a estos grandes jefes? Mátalos. Evan dejó de mirar al gato después de ver que los monstruos estaban pensando en huir y ordenó a su sombra no muertos. Los quince monstruos intentaron resistir, pero fue un esfuerzo inútil porque frente a tantos no muertos en las sombras, no pudieron hacer nada. Evan ignoró la cruel escena en la que sus sombras no muertas se unieron contra algunos monstruos lamentables de bajo nivel y se dirigieron hacia el cuerpo del gato fantasma. Este gato debe ser un monstruo mutado, murmuró Evan después de acercarse al gato fantasma. Los monstruos que son diferentes de los de su propia especie se llaman monstruos mutados. Por ejemplo, los orcos que pueden usar habilidades elementales pueden denominar monstruos mutados porque los orcos normales no pueden usar habilidades. Los gatos fantasma suelen utilizar habilidades de tipo ilusión, por lo que este gato puede considerarse un monstruo mutado, ya que es completamente diferente de los gatos fantasma normales. Lo miró detenidamente pero no encontró nada extraño en su cuerpo. ¿Cómo murió? Evan murmuró mientras se rascaba la nuca. Miró el cadáver del gato durante un rato y luego se encogió de hombros. Primero convirtámoslo en una sombra no muerta. Usó la habilidad de resurrección de las sombras y como el cuerpo del gato fantasma estaba en perfectas condiciones, tuvo éxito en un solo intento. Pronto apareció ante él una pequeña sombra no muerta de un gato fantasma. Habilidad de enlace de crecimiento activada. Su habilidad de vínculo de crecimiento se activó y el gato fantasma alcanzó instantáneamente el rango B. Evan quedó atónito cuando la sombra del gato apareció frente a él. Su poder espiritual. Ahora que Evan estaba conectado con el pequeño gato, podía sentir fácilmente su poder, y se sorprendió porque el poder espiritual del pequeño gato frente a él era incluso más fuerte que el de un rango anormal. No es de extrañar que pudiera controlar tantos monstruos a pesar de que sólo estaba en el rango B, murmuró Evan y usó el segundo efecto de la habilidad de vínculo de crecimiento para ver qué tipo de habilidades tiene este pequeño gato. Pero cuando intentó ver sus habilidades, Evan se sorprendió una vez más. No podía ver sus habilidades. Sólo hubo signos de interrogación cuando intentó ver sus habilidades usando el vínculo de crecimiento. Ahora Evan miró al pequeño gato con aún más interés en sus ojos. ¿Por qué no puedo ver su habilidad? Evan murmuró con una expresión pensativa en su rostro. Maullar. De repente, el pequeño gato maulló con una linda voz. Pero para Evan, este lindo sonido fue como el trueno. Miró al gato con la boca temblorosa, ¿quieres un nombre? Maullar. El gato asintió con la cabeza. ¿Qué tal PC1? Evan pensó para sus adentros al recordar el sueño que tuvo hace unos días. Creo que deberías echarle un vistazo. Pero al mirar al pequeño gato, le resultó difícil darle un nombre tan extraño a un lindo gato. De repente sus ojos se iluminaron al recordar un buen nombre japonés. Ana, tu nombre será Ana-chan. Maullar. El gato fantasma maulló felizmente después de recibir el nombre. Durante este tiempo, sus sombras no muertas también mataron al resto de los monstruos. Intentaré ver qué le pasa a Ana-chan después de regresar, murmuró Evan y caminó hacia los quince monstruos muertos. Adam y Oli ya los buscaron todos y encontraron cuatro núcleos. Evan guardó los núcleos y usó la resurrección de las sombras en el león de hielo. Pronto, un león de hielo de rango A estaba parado frente a él. Antes de que el león de hielo pudiera pedir un nombre, dijo Evan. Snow, tu nombre será Snow. La sombra no muerta del león de hielo quedó aturdida por un momento. Quería decirle a su nuevo maestro que es un macho alfa tradicional y que nieve sonaba como el nombre de una hembra, pero antes de que pudiera decir algo, Evan ya lo convocó nuevamente a su almacenamiento de sombras. Después de convocar a Snow, Evan miró los cadáveres frente a él y extendió una de sus manos. Devorador de energía. De su mano salieron en regaleras llenas de espinas de aspecto demoníaco y perforaron los cuerpos de los monstruos. Evan tardó alrededor de media hora en refinar completamente la energía de todos los cadáveres. Después de refinar la energía de todos los cadáveres, su núcleo principal progresó por un buen margen. Evan asintió con la cabeza después de ver el progreso de su núcleo principal y sonrió. Crepitar. Pronto al velo también regresó. ¿Los dejaste en un lugar seguro? N barra, 5, 5, 5 o barra, 5, 5. Y. N. Al velo asintió con la cabeza. Bien, Evan convocó a todos sus no muertos sombra y voló hacia la ciudad una vez más. Intentó observar las habilidades de Ana una vez más pero descubrió que todavía no podía ver nada. Necesito hablar con Ana Chan después de regresar, murmuró Evan y pronto llegó cerca de la ciudad. Aterrizó frente a la puerta de la ciudad y entró después de mostrar su tarjeta de cazador. La seguridad de la ciudad aún era bastante alta por lo sucedido con Olivia y Adam. Me pregunto por cuánto tiempo permanecerán en alerta máxima, pensó Evan después de entrar a la ciudad. Después de entrar, usó alas de sombra y se alejó volando de allí. Mientras volaba, reflexionó por un momento y en lugar de ir a la academia, decidió ir primero al Silver Star Guild. Esa mujer con muerte cerebral ya debería haber regresado. Quiero ver mis guanteletes. Evan aterrizó no lejos del edificio del gremio Silver Star y llamó a Valerie, pero al igual que antes, ella no contestó su llamada. ¿Aún no ha vuelto? Un ceño apareció en el rostro de Evan y llamó a Sebastián. Sebastián no tardó en atender su llamada y preguntó con voz sencilla. ¿Qué quieres? Su hija. Grieta. Evan escuchó el sonido de algo rompiéndose y miró su teléfono con una expresión extraña en su rostro. Justo cuando estaba a punto de preguntarle a Sebastián qué pasó, escuchó su voz temblorosa. Q, ¿qué acabas de decir? ¿Qué dije? Evan murmuró con voz confusa y comenzó a pensar en lo que había dicho. Y justo cuando pensaba en qué tipo de respuesta le había dado a Sebastián antes, su boca no puede evitar temblar. Tos. Solo quería preguntar si Valerie ha vuelto. Dijo Evan, tosiendo torpemente. Sebastián estaba furioso después de escuchar lo que Evan dijo antes. ¿Cómo se atreve este bastardo a pensar en mi hija? Su ira disminuyó solo cuando escuchó que Evan solo quería saber si ella había regresado ya. Respiró hondo para calmarse antes de preguntar. ¿Dónde estás ahora mismo? Estoy parado afuera del edificio de tu gremio. Ven a mi oficina. Quiero hablarte sobre Inferno Dungeon. Valerie estará aquí en aproximadamente una hora. Dijo Sebastián y terminó la llamada. ¿Ya encontró la ubicación de la mazmorra Inferno? Evan pensó con una expresión de sorpresa en su rostro y caminó hacia el edificio del gremio. Sebastián ya había informado a un empleado del gremio sobre Evan, así que cuando entró al edificio, lo llevaron directamente al último piso del edificio donde se encontraba la oficina de Sebastián. Después de llevarlo al último piso, el empleado se fue. Evan caminó hacia el final del piso donde estaba ubicada la oficina de Sebastián y luego de llegar allí llamó a la puerta de su oficina. Adelante. Evan escuchó la voz de Sebastián después de que llamó a la puerta y entró. Cuando entró, vio a Sebastián mirándolo con los ojos entrecerrados. Ignoró a Sebastián y miró alrededor de la oficina, su atención fue atraída por la espada larga de color rojo y la armadura de color plateado que colgaban de la pared. Artefactos de rangos pensó Evan cuando vio la espada y la armadura. Espero que no estés pensando nada extraño sobre mi hija. Evan escuchó la voz ligeramente fría de Sebastián y su boca no pudo evitar temblar. Caminó hacia él y se sentó en una silla. No tienes que preocuparte por eso, solo dime qué encuentras sobre la mazmorra del infierno. Creo que deberías echarle un vistazo. Sebastián miró profundamente el rostro de Evan y después de un momento asintió con la cabeza. Sacó su teléfono y le mostró un mapa. Si lo que dijiste fue correcto entonces la mazmorra inferno debería estar ubicada en esta área, dijo Sebastián mientras le mostraba un mapa, según la información que recibí hace unos días, un miembro de la unidad especial del cazador la asociación murió en esta zona. Evan miró el área y arqueó una ceja. Esta zona está en el desierto de la ciudad de Ravenhurst, le dijo a Sebastián. Correcto, Sebastián asintió con la cabeza, le contaste a Valery sobre una cazadora rango S del gremio oscuro que está dentro de la ciudad de Ravenhurst. Traté de buscarla pero no encontré nada. A Evan no le sorprendió no poder encontrar nada sobre será, después de todo, no es fácil si quieres obtener información sobre un cazador de rango S. Entonces, ¿qué estás planeando? Le preguntó Evan. también quería ir a la mazmorra inferno, pero partirá hacia la ciudad central en dos días. Lo pensaré después de regresar del centro de la ciudad, dijo Sebastián, guardando su teléfono móvil. Evan se sorprendió cuando escuchó a Sebastián. ¿También vas a Central City? Valery irá allí, así que por supuesto que yo también iré, dijo Sebastián como si fuera la cosa más natural del mundo, el gremio oscuro todavía la está apuntando. ¿Qué pasaría si algo sucediera durante el torneo? Evan asintió con la cabeza y estaba feliz de que Sebastián no fuera sol o al inferno de un geón. También quería ver qué tipo de mazmorra es. Por cierto quería preguntarte algo dijo de repente Sebastián mientras lo miraba con una extraña sonrisa. ¿Qué es? Preguntó Evan, sintiendo que algo andaba mal con la sonrisa de Sebastián. ¿Recuerdas la mazmorra del mundo helado? Preguntó Sebastián, recostándose en su silla. Evan asintió con la cabeza porque era el calabozo al que fue con Valery. Al ver a Evan asintir con la cabeza, la sonrisa de Sebastián se hizo aún más amplia. Verán, ha pasado bastante tiempo desde que ustedes la limpiaron. Normalmente esa mazmorra debería haberse recuperado en un mes después de que ustedes la limpiaron. Pero esa mazmorra se recuperó hace apenas unos días. Le tomó casi cuatro meses recuperarse por completo. Sebastián miró a Evan, que estaba sudando a mares, y le preguntó. ¿Sabes por qué sucedió algo como esto? Evan inmediatamente sacudió la cabeza y se rió nerviosamente. ¿Cómo voy a saberlo? No soy un experto en asuntos relacionados con las mazmorras. En lugar de mí, deberías preguntarle a alguien que sepa sobre las mazmorras. Joder, debe ser porque robé el cuerpo de ese troll de hielo de la mazmora. Evan maldijo por dentro mientras intentaba parecer tranquilo afuera. Mal, tienes razón. ¿Cómo sabrías algo al respecto? Debería preguntarle a un experto al respecto. Dijo Sebastián mientras asentía con la cabeza. Evan suspiró aliviado cuando escuchó a Sebastián y sonrió para sus adentros. Parece que estoy a salvo. Por cierto, quiero recordarte algo. De repente dijo Sebastián, atrayendo la atención de Evan nuevamente. Cuando Evan miró a Sebastián, su corazón dio un vuelco porque vio una sonrisa astuta en su rostro. Sebastián se llevó un dedo a los ojos y preguntó. ¿Has olvidado que puedo saber fácilmente si una persona miente o no? Fú asterisco que Evan no pudo evitar maldecir en voz alta después de escuchar a Sebastián. El ambiente en la sala de la oficina era bastante incómodo. Sebastián tenía una sonrisa engreída plasmada en su rostro mientras Evan estaba algo avergonzado por dentro. Maldita sea, esta habilidad maldita Evan estaba realmente molesto porque Sebastián lo arrestó por segunda vez. Necesito encontrar una habilidad o artefacto que pueda ayudarme a detener el efecto de este tipo de habilidades pensó Evan y se aclaró la garganta. Bueno, como ya lo sabes, ¿qué quieres? Preguntó Evan y antes de que Sebastián pudiera decir algo, habló una vez más. Y déjame dejar esto claro, si quieres una compensación por lo que hice, entonces puedes olvidarte de ello. No tengo nada que darte, solo un pobre huérfano. Una mazmorra de rango C puede generar fácilmente ingresos de unos pocos millones de créditos cada mes. Y Evan sabía que, dado que la mazmorra de Frostworld tardó tres meses más en volver a la normalidad, Sebastián debía haber perdido millones de créditos. Actualmente a Evan no le faltan créditos y ni siquiera sabe qué hacer con ellos, pero cuando se trata de dinero, su mentalidad es la de una persona corrupta que se llevará su riqueza a la tumba, por lo que no hay manera. Le va a dar cualquier cosa a Sebastián. Acabo de obtener unos miles de créditos después de vender el cuerpo de ese troll de hielo, no hay manera de que pague millones de créditos como compensación por eso pensó Evan mientras miraba a Sebastián con ojos llenos de pobreza. La boca de Sebastián no puede evitar temblar cuando vio los ojos llenos de pobreza de Evan. Este tipo desvergonzado acaba de matar a Olivia y a Adam hace unos días, estoy seguro de que debe haber obtenido muchas cosas preciosas de ellos. Pero todavía tiene la chica para decir que es solo un pobre huérfano. ¿Crees que me importarían unos cuantos millones de créditos? Sebastián preguntó después de un momento, solo quería preguntarte si también puede sacar los cuerpos de los monstruos de las otras mazmorras. Evan se sorprendió cuando escuchó a Sebastián, pero cuando lo pensó, le pareció razonable que a Sebastián no le importaran unos pocos millones de créditos, después de todo, su gremio tiene decenas de mazmorras bajo su control y fácilmente puede ganar miles de millones. De créditos. Tsk. El mundo de los ricos pensó Evan y asintió con la cabeza. También puedo sacar cuerpos de las otras mazmorras, y no me preguntes cómo, porque no te lo voy a decir, dijo Evan con una voz clara que no quería hablar sobre su infractor de las reglas del título. Yo tampoco tengo intención de preguntar eso, dijo Sebastián, poniendo los ojos en blanco. También sabía que una persona codiciosa como Evan nunca les diría a otros cómo sacar los cuerpos de los monstruos de las mazmorras. En su opinión, Evan solo quiere monopolizar los cuerpos de los monstruos que se encuentran en las mazmorras. Entonces ¿qué quieres? A Evan no le importaba lo que Sebastián estuviera pensando y preguntó. Quiero que saques los cuerpos de algunos monstruos de una mazmorra de rango A. Evan no se sorprendió cuando escuchó a Sebastián porque ya esperaba algo como esto, así que simplemente preguntó qué le importaba. ¿Y qué obtendré a cambio si te saco los cuerpos de monstruos de rango A? Los cuerpos de monstruos de alto rango son materiales muy valiosos para hacer artefactos, pociones o muchas otras cosas, por lo que no hay manera de que se los entregue a Sebastián sin recibir nada a cambio. El valor del cadáver del troll de hielo que robó de la mazmorra de Frostworld no es nada en comparación con los cuerpos de los monstruos de rango A. ¿Qué quieres a cambio? Sebastián también sabía que el valor de los monstruos de rango A es muy alto, así que preguntó con calma. N, barra 0 5 más menos 5 5 y 5 1 N. Tomaré los núcleos de los monstruos que sacaré, dijo Evan, sin pensarlo ni por un segundo. Necesito muchos núcleos para aumentar el rango de mi núcleo monarca, es una buena oportunidad para mí de recolectar algunos núcleos de rango a Sebastián pensó por un momento antes de preguntar. ¿Cuántos cuerpos puede sacar del calabozo? Alrededor de los 30, dijo Evan después de reflexionar durante un tiempo punto creo que deberías echarle un vistazo. No le dijo a Sebastián que puede sacar tantos cuerpos como quiera porque tiene otros planes en mente. Muy bien, entonces puedes tomar los núcleos que se encuentran en esos 30 cuerpos. Las posibilidades de encontrar un núcleo dentro del cuerpo de un monstruo no son altas, por lo que a Sebastián no le importó demasiado. ¿De qué mazmorra quieres que saque los cuerpos? Evan preguntó después de que Sebastián aceptara. Nido de Wyvern Los ojos de Evan brillaron por un momento después de escuchar el nombre de la mazmorra. Trató de controlar su emoción y preguntó en tono normal. ¿Cuándo quieres que los saque? Hagámoslo después de regresar de la ciudad central. La mayoría de los cazadores de rango A de mi gremio están actualmente ocupados, así que no podemos hacer nada al respecto por el momento. Evan frunció el ceño cuando escuchó a Sebastián y después de un momento dijo. Iré sol o al calabozo. ¿Qué quieres decir? Preguntó Sebastián mientras levantaba una ceja. No llevaré a nadie conmigo al interior del calabozo, dijo Evan con voz seria. Iré sol o al calabozo y sacaré los cuerpos. ¿Eres estúpido? Es una mazmorra de rango A. ¿Crees que podrás sobrevivir solo dentro de ella? Dijo Sebastián mientras miraba a Evan con una cara extraña. Sé que es una mazmorra de rango A y no tienes que preocuparte por mi seguridad. Sé lo que estoy haciendo. Evan no quería traer a nadie con él debido a las cosas que planeaba hacer dentro de la mazmorra. Si la gente del gremio de Sebastián también venía con él entonces sabía que no podría hacer nada. Sebastián miró el rostro de Evan por un tiempo y se dio cuenta de que hablaba en serio acerca de ir solo. Si quieres ir solo, adelante. Será más beneficioso para mí de esta manera ya que podré enviar a esos cazadores de rango a otro lugar. Dijo Sebastián mientras se encogía de hombros. Evan sonrió para sus adentros cuando escuchó a Sebastián. Iré al nido de Wyvern inmediatamente después de recibir mis guanteletes de Valery. ¿Quieres entrar al calabozo hoy? Preguntó Sebastián con una expresión de desconcierto en su rostro. ¿Olvidaste que tienes que partir hacia el centro de la ciudad en solo dos días? Solo tengo que recolectar treinta cuerpos, podré hacerlo en menos de un día, dijo Evan con voz llena de confianza. Cuando Sebastián lo escuchó, también se dio cuenta de que Evan no iba a limpiar la mazmorra, por lo que debería poder hacerlo en dos días. De repente sonó el teléfono de la oficina de Sebastián, este cogió la llamada y la colgó a los pocos segundos. Ella ha vuelto, le dijo a Evan, quien ya salió de su oficina antes de que pudiera reaccionar. No olviden decirle a las personas que vigilan el calabozo que estaré allí en unas horas. Evan salió de la oficina de Sebastián y bajó desde el último piso usando el ascensor. Después de salir del ascensor, inmediatamente vio a Valery hablando con la recepcionista del gremio. Finalmente puedo conseguir mis malditos guanteletes, dijo Evan y caminó hacia ella. Mientras iba hacia ella, notó su aura y se sorprendió al ver que había alcanzado el rango B. M5, 5 y 5 y 5 o barra 1N. Él se acercó detrás de ella y le tocó el hombro. Valery se sorprendió cuando de repente él le tocó el hombro porque no sintió que nadie se acercara a ella. Rápidamente se dio vuelta y se sorprendió al ver a Evan, ¿qué estás haciendo aquí? La boca de Evan no puede evitar temblar al ver su expresión de sorpresa, esta mujer con muerte cerebral definitivamente se olvida de mis guanteletes. Nada, solo estoy aquí para preguntar sobre mis guanteletes. Tus guanteletes. Valery hizo una mueca de confusión por un momento, pero no le tomó mucho tiempo recordar de qué estaba hablando Evan. Al ver su expresión confusa, Evan solo la miró con ojos muertos sin saber qué decir. Lo siento, me olvidé por completo de ellos, dijo Valery y miró a la recepcionista con la que estaba hablando. Se despidió de ella y le pidió a Evan que la acompañara. ¿A dónde vamos? Evan preguntó con voz confusa porque en lugar de salir del edificio del gremio, se dirigía hacia otra recepcionista. En realidad, tus guanteletes estaban casi listos antes de que me fuera a la mazmorra. Le pedí al herrero que los trajera aquí tan pronto como estuvieran listos, así que creo que deberían estar aquí. En realidad, tus guanteletes estaban casi listos antes de que yo fuera al calabozo. Le dije al herrero que los entregara al edificio Silver Star Guild tan pronto como estuvieran listos, así que supongo que ya deberían estar aquí. Dijo Valery y llegó ante una de las recepciones ubicadas en la planta baja. Mark, ¿hay algún paquete para mí? Le preguntó a la recepcionista quién estaba haciendo algo en la computadora. El recepcionista la miró y asintió con la cabeza. Abrió un cajón y sacó un pequeño paquete. Gracias Valery le agradeció y se fue de allí después de tomar el paquete. Llegó a Evan a una de las habitaciones ubicadas en la planta baja y le entregó el paquete. Aquí están tus guanteletes. Evan inmediatamente tomó la pequeña caja y la abrió. Dentro de la caja encontró un anillo de almacenamiento. Se unió el anillo a sí mismo y miró dentro de él. Dentro del anillo de almacenamiento, Evan vio un par de guanteletes de color rojo rubí. Sacó los guanteletes y sintió que la temperatura a su alrededor aumentaba un poco. Guanteletes Blasebringer, rango A. Guanteletes hechos con las escamas de un basilisco de fuego menor, cuando están equipados, la fuerza del usuario aumenta en un 20%. Cada golpe de los guanteletes deja una marca de ardor en el objetivo, causando daño continuo a lo largo del tiempo. El usuario puede usar las habilidades Basilisks Grat y Inferno Aura mientras usa los guanteletes. Creo que deberías echarle un vistazo. Aura infernal, habilidad pasiva. Cuando el usuario está enfurecido o en un estado emocional elevado, sus guanteletes emiten un aura ardiente, mejorando sus ataques y haciéndolos aún más formidables. Ira de basilisco. Al activarse, los guanteletes del portador de llamas se transforman en garras parecidas a las de un basilisco, potenciando los ataques del usuario con un aliento de fuego. Cada golpe de guanteletes libera llamas abrasadoras que pueden atravesar incluso las defensas más duras. Duración de la habilidad. 3 minutos. Esta habilidad se puede utilizar dos veces al día. Un aumento del 20% en la fuerza, murmuró Evan mientras contenía la respiración. Su fuerza ya es bastante alta, pero después de usar los guanteletes aumentará aún más. El efecto de quema y las habilidades de los guanteletes también son de primera categoría. El aura infernal es una habilidad pasiva, lo que significa que Evan no puede activar esta habilidad a voluntad. Esta habilidad se activará por sí sola dependiendo de su estado emocional. También estaba satisfecho con la habilidad e ira del basilisco. No puedo esperar para probar estos guanteletes pensó Evan y supo a dónde tenía que ir para probar estos guanteletes. Mientras Evan revisaba los guanteletes, Valerie lo miraba con la boca ligeramente abierta. Ella no lo había notado antes, pero ahora que miró su rango no puede evitar sentirse sorprendida. ¿Cómo diablos está en el rango B? La última vez que Valerie vio a Evan fue cuando se fue a la ciudad de Napliam, y en ese momento él era sólo un cazador de rango D, por lo que no puede entender cómo alcanzó el rango B más en tan poco tiempo. ¿Este tipo está pirateando? Pensó Valerie mientras intentaba ocultar su sorpresa. Está bien, me voy y de repente escuchó la voz de Evan y salió de sus pensamientos. ¿Qué monstruo Valerie respirando y dejó de pensar en el rango de Evan? ¿Está todo bien con ellos? Preguntó ella, mirando el anillo de almacenamiento en sus manos. Sí, son perfectos, dijo Evan con una sonrisa en su rostro, gracias por tu ayuda. No hay necesidad de agradecerme, dijo Valerie mientras agitaba la mano, la información que me diste fue mucho más valiosa que estos guanteletes. Evan simplemente asintió con la cabeza después de escucharla y se dio vuelta para irse. Por cierto, ¿vas a probar el poder de esos guanteletes? Valerie preguntó de repente tan pronto como se dio la vuelta. Sí, ¿por qué? Evan preguntó mirándola. Nada, sólo no olvides que tenemos que partir para el torneo en dos días. Está bien, Evan asintió con la cabeza y salió de la habitación. De ninguna manera voy a perder la oportunidad de lidiar con ese será. Después de abandonar el edificio del gremio, Evan sacó su teléfono y buscó la ubicación de la mazmorra Wyvern's Nest. Aunque es una mazmorra muy famosa y ha oído hablar de ella muchas veces, nunca ha estado allí por lo que desconoce su ubicación real. Después de confirmar la ubicación de la mazmorra, Evan usó sus alas de sombra y se fue volando. Con esta mazmorra, podría llevar mi núcleo principal al rango antes de partir hacia la ciudad central, murmuró Evan para sí mismo mientras sus ojos brillaban de emoción. La mazmorra estaba bastante lejos del edificio Silver Star Guild, pero Evan aún así llegó allí en tres horas debido a su gran agilidad. Hay diez pisos en la mazmorra de Wyvern's Nest. Esta mazmorra está llena de diferentes tipos de wyverns, como wyverns de fuego, wyverns de viento, wyverns de cristal, wyverns venenosos y muchos más. En los primeros cuatro pisos de la mazmorra, hay wyverns que van desde el rango C más hasta el A. En el quinto piso de la mazmorra, habrá un jefe wyvern que tendrá un rango A más y su poder será ligeramente más fuerte que el de un monstruo normal de rango A. Después del quinto piso, todos los wyverns estarán por encima del rango B y habrá muchos wyverns de rango A ya más en estos pisos. Evan tiene que partir hacia el centro de la ciudad en dos días, por lo que estaba pensando en llegar al quinto piso en estos dos días. Si otras personas escuchan que Evan quiere llegar al quinto piso de una mazmorra de rango A en sólo dos días, pensarán que está loco. Normalmente, a los cazadores les llevaría muchos días limpiar una mazmorra de rango A, después de todo, no es fácil matar monstruos de rango A. Además, después de algunas peleas, los cazadores tienen que descansar y curar sus heridas. Pero Evan no estaba preocupado por ninguna de estas cosas debido a sus sombras no muertas. Sebastián ya informó a las personas que custodiaban la mazmorra de wyverns sobre Evan, por lo que pudo ingresar fácilmente después de llegar allí. Cuando se paró frente al portal de la mazmorra, Evan pudo sentir poderosas fluctuaciones de energía saliendo de él. Las fluctuaciones de energía de la mazmorra de rango A eran mucho más poderosas que las de las mazmorras de rango B. Además, su maná reaccionaba de manera extraña cuando se paró frente al portal de la mazmorra. Evan se sintió confundido cuando notó que el maná dentro de su cuerpo actuaba de manera extraña, pero no pensó mucho en ello porque aún podía usar todas sus habilidades sin ningún problema. Intentemos alcanzar el rango A en estos dos días y griega. Murmuró Evan y entró al portal, hagamos una legión voladora de wyverns. Al entrar al portal, Evan se encontró al borde de un desierto. El desierto se extendía hasta el horizonte y no podía ver nada más que arena de color amarillo intenso. El sol ardía como una bola de fuego de color naranja intenso y la temperatura dentro de la mazmorra era bastante alta. Evan miró hacia atrás y vio el portal de salida de la mazmorra. Entonces, para limpiar el suelo de esta mazmorra, tengo que llegar al final de este desierto. Evan no se sorprendió cuando vio el desierto porque ya tiene los detalles de los primeros cinco pisos de la mazmorra. Según la información que tengo, hay muchos wyverns de arena y fuego dentro de este desierto, murmuró Evan mientras su sombra parpadeaba un poco. ¡Guau! Su armadura de fuego solar salió disparada de su almacenamiento de sombras y la usó. Debería poder llegar al final del desierto en unas pocas horas ya que no hay muchos wyverns de alto rango en este piso. Después de su armadura, Evan usó sus guanteletes de portador de llamas y sintió que su fuerza aumentaba por un gran margen. Ariel después de usar todos sus artefactos, dijo Evan y su sombra se expandió. ¡Ree! Un fuerte chillido de pájaro resonó y, de repente, una sombra no muerta parecida a un pájaro de diez metros de largo salió del almacenamiento de sombras de Evan. Era un gorrión de viento de rango que Evan mató en el desierto durante sus diez días de caza. Saltó a la espalda de Ariel y le ordenó que se adentrara más en el desierto. ¡Ree! Ariel se eludió en voz alta y agitó sus alas, el viento comenzó a dar vueltas alrededor de su cuerpo y voló hacia el vasto desierto. Mientras estaba de pie sobre la espalda de Ariel, Evan convocó a siete no muertos en las sombras. Entre los no muertos de las sombras convocados, sólo Elysia estaba en el rango B, mientras que otros no muertos de las sombras tenían todos los rangos A y A. Quería despejar este piso lo más rápido posible, por lo que sólo convocó a los no muertos de las sombras que podían volar a mayor velocidad. No liberes tu aura y la extiendas por el área circundante, dijo Evan a sus sombras no muertas convocadas y todos se dispersaron. Un minuto después, Evan sintió algunas fluctuaciones de maná y miró en dirección a Snow, que volaba a tres kilómetros de él. Rugido. De repente sonó un rugido que era algo similar al rugido de un dragón, y un tornado de arena se levantó del suelo y se dirigió directamente hacia Snow. La arena dentro del tornado giraba tan rápido que fácilmente podía moler el hierro hasta convertirlo en polvo fino en menos de diez segundos. Pero al ver el tornado de arena acercándose a sí mismo, Snow no se inmutó en absoluto, un aura fría brotó de su cuerpo y el tornado de arena que venía hacia él se congeló de inmediato. Incluso después de congelar el tornado, el aura fría no se detuvo y congeló cien metros del área debajo de Snow. Después de congelar el suelo, Snow cayó y las llamas púrpuras dentro de sus ojos ardieron por un momento. De repente salieron unas cadenas de hielo y perforaron el suelo helado. Evan ya sabía lo que estaba haciendo Snow, así que no lo detuvo. Creo que deberías echarle un vistazo. Pronto, la cadena de hielo que atravesó el suelo helado sacó el cuerpo congelado de un Wyvern de color amarillo de cinco metros de largo. La cara del Wyvern era un poco similar a los dragones que Evan había visto en sus sueños, todo su cuerpo estaba cubierto de escamas amarillas, una larga cola llena de púas salía de su espalda y tenía dos alas en su espalda que estaban actualmente plegados. El Wyvern estaba justo en el rango C, por lo que murió inmediatamente después de ser congelado por Snow. Los Wyverns de arena poseen la habilidad de manipulación de arena, usando esta habilidad pueden manipular la arena y pueden viajar fácilmente mientras se esconden dentro de la arena. Snow llevó el cuerpo del Wyvern de arena a Evan, quien lo arrojó dentro de su almacenamiento de sombras y le preguntó a sus otros no muertos de las sombras para ver si este Wyvern tenía un núcleo. Después de arrojar el cuerpo dentro de su almacenamiento de sombras, Evan continuó avanzando. En sólo unos segundos recibió un mensaje de agua de que el Wyvern no tiene núcleo. A Evan no le sorprendió esto, después de todo, no es fácil encontrar núcleos. Mientras todavía volaba sobre la espalda de Ariel, Evan sacó el cuerpo del Wyvern de arena, usó su habilidad de manipulación del viento para sostenerlo en el aire y extendió su mano. Las enredaderas devoradoras de energía fijaron el precio del cuerpo del Wyvern y Evan dirigió su energía hacia su núcleo principal. No desperdició su energía de las sombras convirtiendo a este Wyvern en un no muerto de las sombras porque era sólo un Wyvern de rango C, el Wyvern de rango más bajo que puede encontrar dentro de esta mazmorra. Entonces, en lugar de desperdiciar su energía de las sombras convirtiéndola en un no muerto de las sombras, decidió buscar un Wyvern más fuerte. Pronto el cuerpo del Wyvern de arena desapareció y Evan asintió con satisfacción. Veinte minutos más tarde, Evan estaba usando la habilidad de devorar energía en un Wyvern de arena de rango B más que trajo Alicia cuando de repente sintió poderosas fluctuaciones de maná. Finalmente, dijo Evan cuando sintió fluctuaciones de maná y arrojó el cuerpo del Wyvern de arena de rango B más dentro de su almacenamiento de sombras. AUGE. La arena debajo de él se abrió de repente y decenas de balas de arena se dispararon hacia él. RE. Ariel gritó en voz alta y esquivó fácilmente todas las balas de arena. WASH. N5, 5 y 5 y 5 o barra 1 N. De repente, un Wyvern de arena de 20 metros de largo salió disparado de la arena y se detuvo a cierta distancia de él. RUGIDO. El Wyvern rugió hacia Evan y el aura de un monstruo de rango A envolvió los alrededores. Todo este tiempo, Evan estuvo esperando ansiosamente que apareciera un Wyvern de rango A para poder probar su poder después de usar los guanteletes que pueden aumentar su fuerza en un 20%. Cuando vio el Wyvern de rango A, no esperó ni un segundo. CREPITAR. Los relámpagos crepitaron a su alrededor y el viento comenzó a cubrir todo su cuerpo. La armadura Sunfire que llevaba se iluminó mientras usaba la energía almacenada en su interior para aumentar su fuerza y velocidad. Armadura de fuego solar, rango A. Fabricada a partir de las escamas radiantes de un Wyvern solar, la armadura de fuego solar aprovecha el poder de la luz solar. Proporciona a su portador una gran defensa. La armadura reduce todo el daño de tipo mágico y físico recibido por el usuario en un 35%. Cuando se usa, la armadura absorbe la luz solar y almacena su energía dentro de las escamas. Esta energía se puede liberar para crear ráfagas de luz cegadora, curar heridas y proporcionar mayor fuerza y velocidad durante el día. Cuando Evan liberó toda su fuerza, el aire a su alrededor tembló. Los instintos de un Wyvern de rango A de repente comenzaron a gritar cuando sintió el aura de Evan, sintiendo la amenaza letal proveniente de Evan y quería huir. Pero antes de que Wyvern pudiera darse la vuelta, Evan desapareció repentinamente de la espalda de Ariel y apareció sobre su espalda. Rugido. Un rugido de la antigua bestia revirtió el área circundante cuando Evan golpeó la espalda de Wyvern. El poder de su golpe se convirtió en un puño de color rojo rubí y golpeó fuertemente a Wyvern en su espalda. Grieta. El sonido de un hueso rompiéndose resonó y el Wyvern de arena fue enviado volando hacia abajo como una cometa rota. Sus escamas amarillas se hicieron añicos y la fuerza del puño penetró en su cuerpo destruyendo sus órganos internos. Incluso antes de que el Wyvern pudiera rugir de dolor, su cuerpo se estrelló contra el suelo y su fuerza vital desapareció porque todos sus órganos internos fueron destruidos por la fuerza del puño. Evan. Punto punto punto. Aullido. Crepitar. Crepitar. Una iluminación púrpura llenó el cielo y rayos llovieron hacia un Wyvern de color marrón de 20 metros de altura. Al ver los relámpagos, el Wyvern brilló con una luz marrón y pronto su cuerpo quedó cubierto de un denso elemento terrestre. Los rayos cayeron sobre el cuerpo del Wyvern, pero el denso elemento terrestre a su alrededor anuló fácilmente los arcos del rayo. El Wyvern era en realidad un Wyvern terrestre de rango A a pesar de que a uno y a dos estaban usando poderosas habilidades de relámpago, aún pudo resistir sus ataques debido a su dura defensa. Evan estaba mirando la pelea desde el cielo sentado en la espalda de Albelu. Han pasado casi 30 horas desde que entró al calabozo. En este momento, estaba al final del cuarto piso, y después de matar a Leart Wyvern frente a él podría ir al quinto piso. Tenía miedo de no poder llegar al quinto piso a tiempo, por lo que no tomó ni un solo descanso durante las últimas 30 horas. Ahora que estaba al final del cuarto piso, decidió tomar un breve descanso antes de pasar al quinto piso, razón por la cual solo envió a uno y a dos a luchar contra el Eart Wyvern. Si hubiera enviado a todos sus no muertos de la sombra, este Eart Wyvern habría muerto incluso antes de darse cuenta de lo que había sucedido. Después de 20 minutos, a uno y a dos todavía intentaban matar al Wyvern terrestre, pero su defensa era como un caparazón de tortuga que no pudieron romper. «No creo que a uno y a dos puedan romper su defensa en el corto plazo», murmuró Evan y miró a Oli que flotaba junto a él. «Ayúdalos Oli». Tal como él le dijo, el bastón maldito en la mano de Oli brilló con una luz negra. «Hola. Hola». Extrañas entidades parecidas a fantasmas aparecieron a su alrededor, haciendo sonidos extraños y dando una sensación espeluznante a cualquiera que las mirara. La maldición de la muerte. «Maldición de los embrujados». Usó dos de sus maldiciones y un rayo de luz oscuro golpeó a Leart Wyvern que estaba luchando contra a uno y a dos. Justo cuando las maldiciones lo golpearon, una marca de calavera apareció en su cara gigante por un momento. «Curse of the Reaper». El objetivo queda marcado por Grim Reaper, haciéndolo más susceptible a la muerte y a lesiones críticas. Cualquier herida que reciban se vuelve más difícil de curar. «La maldición de los embrujados». El objetivo está plagado de espíritus malévolos que le provocan alucinaciones, pesadillas y paranoia. El constante tormento psicológico dificulta que el objetivo mantenga la concentración. Debido a la maldición de los embrujados, el Wyvern inmediatamente perdió el foco y el denso elemento de tierra a su alrededor desapareció. «Crepitar». Sin la protección del elemento tierra, los rayos cayeron sobre las escamas marrones del Wyvern y las abrieron. Generalmente, incluso sin la protección del elemento tierra, los rayos no deberían poder romper las duras escamas del Wyvern terrestre, pero debido a la maldición de la muerte de Oli, el rayo pudo abrir sus escamas. «Rugido». El Wyvern de tierra rugió de dolor cuando un rayo abrió sus escamas y brotó sangre roja. «N». «Cinco». «Sintiendo el dolor, los ojos del Wyvern brillaron con ira y el elemento tierra comenzó a reunirse a su alrededor». «En menos de un segundo, dos grandes lanzas de tierra se formaron ante él apuntando hacia a uno y a dos. Pero antes de que pudiera dispararles hacia a uno y a dos, la marca del cráneo en su rostro brilló y la maldición del embrujado actuó una vez más». «Creo que deberías echarle un vistazo». «El Wyvern de tierra una vez más perdió el foco y ambas lanzas de tierra se desmoronaron». «Crepitar». «A uno y a dos, ambos brillaron con un relámpago púrpura y aparecieron instantáneamente ante el Wyvern de tierra que estaba tratando de resistir la maldición del embrujado». «Los relámpagos crepitaron alrededor de sus garras y cortaron su cuerpo. Sus afiladas garras abrieron dos grandes heridas en la espalda de Wyvern y enviaron rayos destructivos dentro de su cuerpo». «Rugido». «El Wyvern sintió un dolor como nunca antes cuando un rayo destructivo entró en su cuerpo y atacó sus órganos internos». «Las maldiciones de Olly todavía estaban afectando al Wyvern por lo que su mente estaba en completo caos, debido a la maldición del embrujado no fue capaz de esquivar ningún ataque de a uno y a dos y debido a la maldición del segador todas sus heridas se estaban volviendo críticas. En cuestión de minutos, a uno y a dos hirieron gravemente a Art Wyvern y después de un tiempo lo mataron fácilmente. Al ver al Wyvern muerto, los ojos de Evan brillaron y saltó. «Por fin ha llegado el momento», dijo Evan y le pidió a Albelu que buscara el núcleo. Albelu buscó el núcleo pero no encontró nada. La expresión de Evan permaneció igual incluso después de ver que Albelu no encontró ningún núcleo porque actualmente, toda su atención estaba en su núcleo principal. Extendió su mano y usó su habilidad para devorar energía. Ni siquiera usó la resurrección de las sombras porque ya tiene un no muerto de las sombras de un Wyvern de tierra de rango A. De él salieron en regaleras llenas de espinas de aspecto demoníaco y perforaron el cuerpo del Wyvern muerto. El cuerpo del Wyvern comenzó a descomponerse y una gran cantidad de energía se dirigió hacia su núcleo principal. Unos minutos más tarde, el cuerpo del Wyvern desapareció y lentamente un vórtice de maná comenzó a formarse sobre la cabeza de Evan. En sólo unos segundos, el vórtice de maná se formó por completo y su tamaño rondaba los 200 metros. Evan cerró los ojos y se concentró en su núcleo principal mientras absorbía una gran cantidad de maná del vórtice. Evan sintió que su poder aumentaba en todos los aspectos. Su poder espiritual también estaba aumentando y su sentido espiritual se estaba volviendo más poderoso. Este proceso duró unos 10 minutos antes de que el vórtice de maná comenzara a desaparecer. Pronto el vórtice de maná sobre la cabeza de Evan desapareció y abrió los ojos. Su núcleo principal alcanzó el rango A pero Evan no se apresuró a ver si consiguió algo nuevo porque estaba esperando el programa principal. De repente sintió una ligera sensación de ardor en el pecho y sus labios se curvaron hacia arriba. «Está aquí», murmuró Evan y una notificación apareció ante sus ojos. «Tu habilidad de vínculo de crecimiento activada». De repente, su sombra parpaleó y convocó a todos sus sombras no muertas. Justo cuando convocó a sus sombras no muertas, tuvo lugar una escena completamente rota que puede volver loca a cualquier persona cuerda. «Tu habilidad de enlace de crecimiento está activada». Todos los no muertos de las sombras de Evan repentinamente salieron de su almacenamiento de sombras. Entre sus sombras no muertas, 20 eran wyverns. Había muchos tipos diferentes de wyverns en su pequeño grupo, como wyverns de fuego, wyverns de cristal, wyverns de arena, wyverns de espejismo y muchos más. La mayoría de estos wyverns eran monstruos de rango B más o A. Cuando se activó la habilidad de enlace de crecimiento de Evan, la runa de la evolución apareció en los rostros de todos sus no muertos de las sombras que estaban por debajo del rango A, incluidos Elysia, Necros y otros. Muchas auras poderosas explotaron hacia afuera al mismo tiempo y todos sus no muertos sombra que estaban por debajo del rango A alcanzaron el rango A. Evan miró a Necros cuya altura comenzó a aumentar después de alcanzar el rango A. En sólo unos segundos tenía 10 metros de altura, el cuerno en el centro de su cabeza ahora brillaba con un color rojo sangre dando una sensación espantosa. El cuerpo de Aqua también cambió y ahora medía 5 metros de altura. Los cuerpos de Eclipse y Elysia siguen siendo los mismos, pero su aura se vuelve mucho más poderosa que antes. El pequeño gato Ana también alcanzó el rango A pero no hubo cambios en su cuerpo, todavía parecía un pequeño Neko-chan. El cuerpo de Astronax se volvió más musculoso después de alcanzar el rango A y los cuernos de su cabeza ahora tenían 2 metros de largo. Los muertos vivientes de las sombras como A1 y A2 que estaban en el rango A no recibieron ningún tipo de impulso esta vez. El proceso de evolución no tomó mucho tiempo y pronto la runa de la evolución dejó de brillar. Todos sus no muertos sombra que estaban por debajo del rango B más ahora estaban en el rango A. Cuando la runa de la evolución dejó de brillar y Evan miró el nivel de sus no muertos sombra, vio que todos los no muertos que alcanzaron el rango A en ese momento estaban en la etapa inicial del rango A lo que significa que todavía estaban lejos de alcanzar el rango A. Pero a Evan no le sorprendió esto porque su núcleo monarca todavía está en el rango B y también necesita aumentar su rango. He recolectado muchos núcleos en los últimos días, los absorberé usando el núcleo monarca y veré cuánto puedo progresar con él, dijo Evan y miró a sus sombras no muertas. Muchos de ellos deben haber adquirido nuevas habilidades desde que alcanzaron el rango A. Evan convocó a todos sus no muertos sombra. Actualmente, tiene 49 muertos vivientes en las sombras. Además de 20 wyverns y sus no muertos de las sombras con nombre, 5 son orcos y el resto son otros no muertos de las sombras que creó en el desierto. Para salvar a los no muertos de las sombras de wyverns, eliminó algunos de los no muertos de las sombras que creó en el desierto. Actualmente, puede salvar a un no muerto sombra más, dejó este lugar para el monstruo jefe del quinto piso. Será un wyvern de rango A, por lo que era obvio que quería obtener su sombra de no muertos. Haré que ese wyvern de rango A más sea el comandante de los 20 wyverns, murmuró Evan pensando en los wyverns de rango A más a los que se enfrentará en el quinto piso. Veamos si tengo algo nuevo después de alcanzar el rango A, murmuró Evan y abrió su ventana de estado. Nombre. Evan rango. A rango básico de monarca. B fuerza. Una agilidad. A maná. A resistencia. A inteligencia. A suerte. A encanto. A energía de las sombras. B habilidades. Caminata en las sombras, almacenamiento en las sombras, bala de las sombras dimensional, cadenas de hielo, manipulación del viento, a las que envuelven las sombras, velocidad temporal, devorador de energía, tempestad atronadora, creación de relámpagos, temporal físico. Físico del monarca de las sombras. Título. Rompe reglas, gobernante del reino de las sombras. Clase. Negromante de las sombras. Habilidades de clase. Resurrección de las sombras, salvación de las sombras, sentidos de las sombras, posesión de las sombras, clavos de las sombras, transferencia de la muerte, vínculo de crecimiento. M555, 5S5 o en nada otra vez, e, Evan se sintió decepcionado cuando vio que no obtuvo nada a pesar de que su núcleo principal alcanzó el rango A. Parece que obtendré cosas nuevas sólo después de aumentar el rango de mi núcleo monarca, dijo y suspiró en voz alta. La creación de rayos es la habilidad que tomó de Albelu usando el segundo efecto de su habilidad de vínculo de crecimiento. Pensando en su habilidad de vínculo de crecimiento, Evan verificó sus detalles para ver si había algo nuevo en ella. Y para su sorpresa, vio que realmente había algo. No hubo ningún efecto nuevo, pero el segundo efecto de su habilidad de enlace de crecimiento cambió. Puedes tomar dos habilidades de cualquiera de tus Shadow und A durante tres días. Después de adquirir habilidades, no podrás utilizar este efecto durante tres días. Anteriormente sólo podía tomar una habilidad de sus no muertos en la sombra, pero ahora puede tomar dos habilidades de ellos. Evan sonrió cuando vio esto. Finalmente hay algo. La última vez, cuando su núcleo principal alcanzó el rango B, no obtuvo nada nuevo, así que después de ver esta vez al menos obtuvo algo, Evan estaba bastante feliz. Es una pena que todavía no pueda tomar sus habilidades de forma permanente, pero aún así es mejor que nada. Evan lo pensó por un momento y decidió usar este efecto más tarde. Estaba seguro de que muchos de sus no muertos sombra debían haber adquirido nuevas habilidades después de alcanzar el rango A. Quería comprobar sus nuevas habilidades antes de decidir qué habilidad quiere adquirir. Después de ver el efecto de su habilidad de vínculo de crecimiento, cerró su ventana de estado y miró el portal que apareció después de que a uno y a dos mataron al Uivern terrestre. Sin pensar demasiado, se dirigió hacia el portal y entró por una puerta gigante de color púrpura que liberaba un aura poderosa. En eso. Al entrar al portal, se encontró frente a una puerta gigante de color púrpura que liberaba un aura poderosa. Evan no se sorprendió cuando vio la puerta gigante y la abrió. Cuando se abrió la puerta, apareció un espacio negro ante él. Al ver el espacio negro, Evan respiró hondo y entró en la sala de agucheos. Una luz blanca brilló y Evan apareció dentro de la sala del jefe del quinto piso. Kukluko. Después de aparecer en la sala del jefe, ni siquiera tuvo tiempo de mirar a su alrededor cuando sus oídos zumbaron y escuchó un fuerte canto de gallo. Evan se sorprendió cuando escuchó el fuerte canto de un gallo y rápidamente miró en la dirección del sonido. Cuando miró en la dirección del sonido y vio al monstruo responsable de emitir el sonido, abrió mucho la boca y lo miró con una expresión aturdida en su rostro. Evan se sorprendió cuando escuchó el fuerte canto de un gallo y rápidamente miró en la dirección de donde provenía el sonido. Cuando miró en la dirección del sonido, su boca se abrió por un momento, pero luego mostró una expresión eufírica. Una cocatrice dijo Evan con voz emocionada cuando vio al monstruo que hizo el sonido antes. N-5-5-5-5-5-S-5-O-N. Cocatrice es una criatura única con cuerpo de wyvern y cabeza de gallo. El monstruo que estaba frente a Evan también era una cocatrice. Su cuerpo se asemeja al de un wyvern, con una constitución elegante y musculosa. Tenía dos poderosas patas traseras y un par de alas que se extendían desde su espalda. La característica más llamativa de la cocatrice era su cabeza parecida a la de un gallo. Tenía un peine encima de la cabeza. Su pico era afilado y puntiagudo, capaz de dar un mordisco venenoso. Los ojos de la cocatrice eran intensos y penetrantes, con una mirada reptil que puede petrificar a quien se encuentra con su mirada. Sus alas eran membranosas y coriáceas, parecidas a las de los murciélagos. Su cola era larga y musculosa, terminando en una punta puntiaguda que puede utilizar como arma en combate. «Parece que mi suerte es bastante buena» murmuró Evan mientras respiraba profundamente. Sabía que se enfrentaría a un monstruo de rango a más que sería más poderoso que un monstruo de rango a más normal, pero no esperaba hacerlo de su cuerpo ya que usaba refuerzo de maná. Debido al maná, cocatrice puede considerarse poderoso incluso entre los monstruos de rango a. De repente, los ojos azul profundo del cocatrice se iluminaron y Evan sintió que su cuerpo se ponía rígido. «Debe ser su mirada petrificante», murmuró Evan y maná brotó de su cuerpo mientras usaba refuerzo de maná. Debido al refuerzo de maná, la mirada petrificante de cocatrice perdió su efecto. Al ver que Evan estaba completamente bien, la cocatrice desplegó sus alas, las afiladas escamas de sus alas brillaron con una luz azul y de repente se disparó hacia Evan. Evan sintió un aura aguda saliendo de las escamas, pero no intentó esquivarla. Después de avanzar al rango a, el poder de sus habilidades también aumentó y quiso probarlas. Extendió su palma hacia afuera y de repente surgió un vórtice de viento que iba directamente hacia las escamas entrantes. El poder de su habilidad de manipulación del viento era mucho mayor que antes. El vórtice de viento se tragó todas las escamas afiladas que venían hacia él. Pero incluso después de tragarse las escamas, el vórtice de viento no se detuvo y continuó avanzando hacia cocatrice. «Cuclucó». La cocatrice cantó en voz alta cuando vio el vórtice de viento que venía hacia él y usó sus alas para volar hacia arriba. Evan sonrió cuando vio esto. Sus ojos brillaron con una luz verde y, de repente, el vórtice de viento tomó velocidad y cambió de dirección, subiendo. La cocatrice no esperaba que el vórtice de viento cambiara de dirección de esta manera, pero aún así reaccionó a tiempo y abrió su pico. El fuego giró alrededor de su boca y un aliento de fuego salió de su pico chocando contra el vórtice de viento. El viento y el fuego chocaron en una violenta vorágine, creando un espectáculo fascinante de llamas retorcidas y ráfagas de viento. El suelo tembló bajo el ataque y el tejido mismo de la realidad pareció deformarse bajo su titánico choque. Cuando las fuerzas chocaron, estallaron explosiones de fuego y viento en todas direcciones, destrozando el paisaje y creando una ola de destrucción en expansión. Crepitar. Los relámpagos crepitaron alrededor de Evan y todo se ralentizó en sus ojos, usó la velocidad temporal y desapareció del lugar donde estaba parado. La cocatrice acababa de cerrar la boca después de desatar un aliento de fuego y estaba a punto de volar cuando Evan apareció de repente ante ella. Había una bola de relámpagos en su mano derecha, antes de que cocatrice pudiera reaccionar, presionó la bola justo en su cara. Cabón, dijo y la bola de relámpagos explotó convirtiéndose en una tormenta de relámpagos que envolvió todo el cuerpo del cocatrice. Debido al rayo, el cuerpo de cocatrice se puso rígido y comenzó a caer del cielo. Aunque coctrice puede considerarse un monstruo poderoso entre los rangos A, todavía no era rival para Evan. Incluso antes de alcanzar el rango A, Evan podía matar monstruos de rango A. Ahora que su núcleo principal está en el rango A, le resultó fácil cuidar de un monstruo de rango A. Antes de que coctrice pudiera estrellarse contra el suelo, Evan apareció una vez más ante él. La coctrice no pudo mover su cuerpo debido al rayo, pero aún así usó su cola acilada y azotó a Evan. Evan estaba usando velocidad temporal para poder ver fácilmente cómo la cola se acercaba hacia él. Levantó su mano derecha y atrapó fácilmente la cola entrante, al mismo tiempo que un rayo cubrió su puño izquierdo y golpeó la cara de coctrice. Grieta. Kukduk. El acilado pico de la coctrice se rompió debido al puñetazo de Evan y grazno de dolor. Sangre roja brotó de su boca y se estrelló contra el suelo creando un gran cráter en el proceso. Justo cuando coctrice cayó al suelo, Evan usó la habilidad de uñas de sombra y cinco uñas malditas aparecieron en sus manos. Los arrojó hacia la sombra de coctrice y logró inmovilizar su cuerpo. Algunos de los huesos de coctrice se rompieron debido al impacto anterior y sentía un dolor como nunca antes, pero debido a las uñas de sombra, ni siquiera podía mover su cuerpo. Al ver a coctrice que ni siquiera podía mover, un ojo de Evan brilló con una luz verde mientras que el otro se volvió morado. Levantó la mano y ante él se formó una lanza de relámpago púrpura de tres metros de largo cubierta por un fuerte elemento de viento. ¡Guau! La lanza comenzó a girar y debido a su poder destructivo, el espacio a su alrededor comenzó a temblar. El corazón de coctrice se enfrió cuando sintió el poder destructivo del viento y la lanza del relámpago. Comenzó a luchar furiosamente y las uñas de sombra que lo detenían comenzaron a temblar. Pero el rostro de Evan permaneció igual al ver esto y cortó con su mano. ¡Cucduc! La coctrice finalmente pudo resistir el efecto de las uñas de sombra y estaba a punto de alejarse cuando la lanza del relámpago de viento apareció de repente ante su cabeza en un abrir y cerrar de ojos. Antes de que pudiera hacer algo, la lanza golpeó su cabeza, las escamas que cubrían su cabeza se rompieron instantáneamente y la lanza penetró su cráneo. Un rayo destructivo y un viento fuerte entraron en su cabeza y su mente instantáneamente se convirtió en una plaga de carne. ¡Ruido sordo! Con un fuerte ruido, coctrice cayó al suelo y su fuerza vital desapareció lentamente. Ahora, incluso sin usar energía de las sombras, puedo enfrentarme a un cazador que acaba de alcanzar el rango S, murmuró Evan al ver a coctrice muerta. Aterrizó junto a él y llamó a Adán para que buscará el núcleo, pero desafortunadamente, esta vez no encontró ningún núcleo. Incluso sin núcleo, puedo obtener sus habilidades usando el segundo efecto de la habilidad de vínculo de crecimiento. Evan no se decepcionó cuando no obtuvo el núcleo de coctrice y usó su habilidad de resurrección de las sombras. La resurrección de las sombras falló. Las escamas de coctrice se agrietaron y la sangre comenzó a salir de su cuerpo cuando falló la resurrección de las sombras. Evan arqueó una ceja y volvió a utilizar la resurrección de las sombras. La resurrección de las sombras falló. Wow. N, 5. 5i barra, 5 marca registrada. 5i, 5i, barra 1, N. Las grietas en el cuerpo de coctrice se expandieron y una fuente de sangre brotó de su cuerpo. El corazón de Evan dio un hueco cuando vio el estado del cuerpo de coctrice. No me digas que, sin saberlo, dañé demasiado su cuerpo, dijo Evan con sudor frío goteando por su frente. Debería haberle pedido a Alicia que lo curara antes de matarlo. Las habilidades curativas no funcionan en alguien después de que está muerto, por lo que Evan se arrepintió de no haber curado su cuerpo antes de matarlo. Miró el cuerpo destrozado de coctrice durante un rato y respiró hondo. Sus ojos brillaron con una luz verde y creó una barrera contra el viento a su alrededor. Espero que no explote en un desastre sangriento, dijo Evan y usó la resurrección de las sombras una vez más. Cuando la energía de las sombras se filtró dentro del cuerpo roto de coctrice, comenzó a temblar violentamente. Evan reforzó la barrera contra el viento a su alrededor pensando que el cuerpo iba a explotar. Pero después de unos segundos, el cuerpo dejó de temblar y cuclucó. El canto de un gallo se revirtió en el quinto piso del calabozo. Al escuchar el canto del gallo, Evan finalmente suspiró aliviado. Se ve aún más rudo ahora que se convirtió en una sombra de no muerto, murmuró Evan cuando vio el cuerpo negro como boca de coctrice con llamas púrpuras ardiendo en sus ojos. Miró el cuerpo destrozado de coctrice y sin dudarlo usó energía devoradora. Esta vez dirigió la energía hacia su núcleo monarca. La cantidad de energía que recibió de coctrice fue mucho mayor que la de otros monstruos, después de todo, era el monstruo jefe de la mazmorra. Después de absorber la energía, volvió a mirar a la sombra coctrice. Cu vuelve antes de que coctrice pudiera decir algo, Evan lo convocó. Pensaré en su nombre mientras regresa, murmuró Evan ya que sabía que coctrice quería pedirle que le diera un nombre. Después de invocarlo, Evan miró un poco a su alrededor y, cuando no encontró nada interesante, decidió abandonar la mazmorra. Cinco minutos más tarde, una luz blanca brilló fuera de la mazmorra. Webern Esteban apareció allí. Creo que deberías echarle un vistazo. Justo cuando apareció fuera de la mazmorra, sintió que su maná actuaba de manera extraña nuevamente, tal como actuaba cuando entró en la mazmorra. Analizó su maná y esta vez descubrió que el maná dentro de su núcleo era diferente al anterior. Normalmente, el maná dentro de su núcleo parece un líquido azul claro, pero actualmente, una porción muy pequeña de su maná brillaba con la luz del color del arco iris. ¿Qué es esta energía de los colores del arco iris? Evan frunció el ceño cuando vio la energía de los colores del arco iris junto con su maná, pero de repente recordó la notificación que recibió hace unos días. La runa de la evolución ahora está conectada con el reino de las sombras. Debido a la conexión entre tú, Shadow Realm y The Rune of Evolution, tu maná está evolucionando hacia la esencia mundial. Mi maná finalmente está evolucionando hacia esta llamada esencia mundial? Evan se preguntó sin entender por qué empezó a evolucionar ahora. No hubo cambios en su maná durante los últimos días, fue sólo después de entrar a la mazmorra que su maná comenzó a cambiar. Evan miró el portal de la mazmorra y frunció el ceño. ¿Mi maná comenzó a cambiar debido a que entré a una mazmorra? Pensó Evan, pero no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque sintió que los guardias del calabozo venían hacia él. Echó un último vistazo al portal antes de comenzar a alejarse de allí. Los guardias llegaron allí debido a las fluctuaciones de energía que sintieron cuando Evan fue teletransportado fuera del calabozo. Después de ver que fue Evan quien salió del calabozo, los guardias se relajaron. Evan asintió con la cabeza a los guardias cuando los vio e inmediatamente salió de allí. Primero llamó a Sebastián y fue al edificio del gremio de la estrella plateada. Tal como acordó antes de entrar a la mazmorra, Evan sacó 30 cuerpos de wyverns de rango A de allí. Aunque Evan ya se lo había dicho, Sebastián todavía estaba atónito cuando vio 30 cuerpos de wyverns de rango A. ¿Cuántos pisos limpiaste? Preguntó Sebastián después de ver los cuerpos de 30 wyverns de rango A. 3, respondió Evan casualmente, pero Sebastián no todavía estaba sorprendido de que Evan despejara tres pisos de una mazmorra de rango A en menos de dos días. A Evan no le importó la mirada atónita de Sebastián y se fue de allí después de tirar los cuerpos. Después de salir de allí, Evan regresó a la academia. Antes de entrar al calabozo, estuvo cazando en el desierto durante los últimos diez días. Justo después de salir del desierto, entró en la mazmorra porque quería aumentar el rango de su núcleo principal. Dentro de la mazmorra, estaba matando wyverns sin parar debido a su tiempo limitado. Aunque antes no sentía nada, ahora que estaba de regreso en su habitación se sentía extremadamente cansado. Después de regresar a su habitación, Evan fue al baño para limpiarse. Luego de tomar un baño relajante se cambió de ropa y sin hacer nada se dejó caer en su cama. Solo un minuto después de que se desplomó, se escuchó el sonido de ronquidos dentro de la habitación. Al día siguiente, mientras desayunaba, Evan estaba mirando el mensaje que había recibido la noche anterior. Después de leer el mensaje, guardó su teléfono y continuó desayunando. En el mensaje había detalles sobre los estudiantes de Astrate Academy que participarán en el torneo con él. Serán cinco estudiantes los que se trasladarán a la ciudad central para participar del torneo. Además de Valerie y él, los otros tres eran Gloria, Amy y Jackson. Evan los conocía a los tres porque pelearon contra él durante el examen práctico. Incluso eliminó a Amy y Jackson en ese momento. Al ver los nombres de sus compañeros de equipo, no le importaron demasiado. Después de desayunar se sentó en su cama. Todavía tengo una hora murmuró Evan al ver la hora. En el mensaje que recibió se mencionaba que partirían hacia el aeropuerto a las nueve en punto, todavía eran las ocho de la mañana por lo que Evan decidió echar un vistazo a las habilidades de sus no muertos sombra. Usó la habilidad de vínculo de crecimiento y observó las habilidades de Elysia. Me pregunto si obtuvo alguna habilidad nueva dijo Evan y las habilidades de Elysia aparecieron ante él. Evan ignoró sus habilidades anteriores y miró si había recibido alguna habilidad nueva después de alcanzar el rango A y, para su sorpresa, vio que recibió tres habilidades nuevas después de alcanzar el rango A. Prismatic Mirage. Crea duplicados ilusorios de ti mismo usando manipulación de luz, confundiendo a los enemigos y permitiéndote evadir ataques. La cantidad de duplicados que puede crear depende de su rango. Infusión radiante. Mejora las armas u objetos con energía luminosa, haciéndolos más poderosos y capaces de atravesar obstáculos. Cataclismo de caída de luz, habilidad única. Canaliza una inmensa energía luminosa hacia el cielo, provocando que una lluvia de rayos de luz abrasadores descienda sobre el campo de batalla, dejando un rastro de destrucción. Evan se sorprendió cuando vio a Elysia recibir tres nuevas habilidades después de alcanzar el rango A. Pensó en cómo no adquirió ninguna habilidad después de alcanzar el rango A y sintió que una aguja le atravesaba el corazón. Las tres habilidades son bastante buenas murmuró Evan después de ver los detalles de las nuevas habilidades de Elysia. Estaba especialmente interesado en radiante infusión. Si tomó esta habilidad, podré mejorar el efecto de mis guanteletes y otros artefactos. M5B5-5, 5 y 5, 1N. Aunque le gustó la habilidad, Evan no la tomó de inmediato. Después de Elysia, observó las habilidades de Aqua. Al igual que antes, ignoró sus habilidades anteriores y buscó nuevas habilidades. Y se sorprendió una vez más cuando vio que Aqua también recibía dos nuevas habilidades. Erupción de velo de niebla. Desata una repentina ráfaga de niebla densa que puede ocultar tus movimientos. Dentro de la niebla, los sentidos de tus enemigos se debilitan enormemente. Creo que deberías echarle un vistazo. Sea Dragon's Roar, habilidad única. Una formidable habilidad del elemento agua que invoca la furia del rugido de un dragón marino, desatando una combinación devastadora de ataque de agua y sonido sobre los enemigos. Al soltarse, el rugido toma la forma de un colosal dragón de agua que se lanza hacia adelante, barriendo todo lo que encuentra a su paso. El rugido en sí es una combinación de un ataque sónico ensordecedor y un diluvio de agua, que causa desorientación, daño físico y angustia emocional a los enemigos. El poder del rugido se puede aprovechar para atacar a enemigos específicos o crear una devastación generalizada en un área grande. Ambas habilidades también son geniales, murmuró Evan después de leer los detalles de las nuevas habilidades de Aqua. También miró las habilidades de Necros y vio que sólo tenía una nueva habilidad, pero esa nueva habilidad era algo que lo hacía babear. Ni siquiera leyó sus detalles porque sólo por su nombre podía adivinar de qué se trataba. Manipulación de tamaño murmuró Evan, tentado a tomar esta habilidad de inmediato. Cuando leyó los detalles de la habilidad, vio que podía aumentar el tamaño de su cuerpo veinte veces con la ayuda de esta habilidad. El poder de esta habilidad también aumentará junto con el rango del usuario. Actualmente Necros mide diez metros de altura, si usa esta habilidad, puede convertirse en un gigante de doscientos metros de altura. Evan tragó saliva pensando en lo poderoso que se volvería Necros si se convirtiera en un gigante de doscientos metros de altura. Evan también miró las habilidades de Cocatrice y vio las habilidades que usaba contra él. Mirada petrificante. Tu mirada puede convertir en piedra a los seres vivos. Si fuera más débil, realmente me habría convertido en una piedra, murmuró Evan cuando vio la habilidad de la mirada petrificante. Continuó observando las habilidades de sus no muerto sombra y pronto pasó una hora. Comprobó las habilidades de la mayoría de sus no muerto sombra e incluso encontró una buena habilidad que tomó usando la habilidad de enlace de crecimiento. Después de adquirir la habilidad, Evan salió de su habitación y salió de la academia. Cuando salió, vio que todas las personas que iban a Central City ya estaban presentes allí. Nathan también estuvo presente allí ya que también iba con ellos. Evan también notó a Valerie y sus otros tres compañeros de equipo. Pero se sorprendió cuando vio a un hombre de mediana edad que tenía cabello castaño y ojos negros. Estaba de pie con Nathan y Edward que iban con ellos. El hombre de mediana edad era Robert, la persona de quien aprendió su manejo básico de la espada. Me olvido completamente de él murmuró Evan para sí mismo cuando vio a Robert. Parece que ahora que no hay nuevos brotes de mazmorras, decidió regresar a la academia. Un autobús ya los estaba esperando afuera de la academia. Evan fue el último en llegar así que cuando llegó, todos subieron al autobús. El aeropuerto no estaba lejos de la academia, por lo que no les tomó mucho tiempo llegar allí. «Nos llevará días llegar al centro de la ciudad» pensó Evan, mirando el aeropuerto. Al pensar en Sarah, que podría estar planeando hacer algo durante el torneo, una sonrisa apareció en su rostro. Miró su sombra donde, sin que nadie lo supiera, 50 monstruos de rango A estaban esperando. Será interesante cuando Evan abordó el avión, vio que ya había algunas personas sentadas dentro. La mayoría de esas personas eran cazadores de los diferentes gremios de Ciudad Astarte. Incluso vio a Sebastián que estaba sentado con Jeferi. Fue solo después de ver a Sebastián que recordó que le había dicho que él también irá a Central City. Los otros cazadores de diferentes gremios deben ir allí para ver si pueden reclutar a un buen cazador para su gremio que participe en el torneo. Pensó Evan al ver tantos cazadores dentro del avión. Encontró un asiento vacío y se sentó allí. Aunque anoche durmió mucho, planeaba dormir una vez más ya que no tenía nada más que hacer. Justo cuando estaba a punto de cerrar los ojos sintió que alguien estaba sentado a su lado, miró a la persona por el rabillo del ojo y quedó atónito por un momento. «¿Por qué está sentado aquí este viejo acosador?» pensó Evan cuando vio a Nathan sentado a su lado. Nathan no dijo nada después de sentarse y cerrar los ojos. A Evan le pareció extraño que Nathan estuviera sentado con él en lugar de Edward, Sebastián o los otros cazadores, pero al ver a Nathan cerrar los ojos no pensó demasiado en eso. Pronto el avión despegó. Debido a lo cómodo que era el asiento del avión, Evan pronto se quedó dormido. Después de que Evan se duermiera, Nathan abrió los ojos y lo miró antes de cerrarlos nuevamente. Un día después, el avión todavía volaba hacia el centro de la ciudad y Evan aprovechaba al máximo el cómodo asiento. Durante las últimas 24 horas no hizo nada más que comer y dormir. Incluso los otros cazadores se quedaron sin palabras y lo miraron con extrañeza cuando vieron que cerraba los ojos una vez más después de comer. A Evan, por otro lado, le importaba una mierda lo que otros cazadores estuvieran pensando y en realidad se sentía arrepentido de que no hubiera juegos en el avión. Si hubiera algunos juegos aquí, podría haber disfrutado de la vida de un otaku una vez más. Grito. Grito. De repente, se escucharon algunos gritos poderosos y Evan sintió las auras de tres monstruos de rango A. Apenas abrió uno de sus ojos y miró por la ventanilla del avión. Desde la ventana, vio tres pájaros de color azul claro que medían 10 metros de largo y sus alas estaban extendidas unos 20 metros. Los tres estaban atacando la barrera del avión. Pero aparte de hacer algunas pequeñas ondas, no pudieron hacerle nada más. Al ver a los tres monstruos de rango A, Evan bostezó y cerró los ojos una vez más. Esta no era la primera vez que veía monstruos volando tan cerca del avión. Esto sucedió varias veces durante las últimas 24 horas. Pero la barrera del avión es bastante fuerte y puede manejar fácilmente los ataques de monstruos de rango A. N. 05 más menos 555 o 1N. Otros cazadores tampoco se preocuparon por los tres monstruos y los ignoraron. ¿Por qué no sales y los ahuyentas? Evan, que acababa de cerrar los ojos, de repente escuchó una voz dentro de su cabeza. Abrió los ojos y miró a Nathan, que todavía estaba sentado con los ojos cerrados. ¿Está usando la habilidad de telepatía? Pensó Evan cuando escuchó la voz de Nathan dentro de su cabeza. ¿Qué? Evan quería preguntarle qué quería decir, pero antes de que pudiera hablar, la voz de Nathan volvió a sonar dentro de su cabeza. Creo que deberías echarle un vistazo. No hables y haz lo que te digo. Evan sintió que era extraño que Nathan estuviera usando su habilidad de telepatía para hablar con él. ¿Lo está usando porque no quiere que otros escuchen nuestras conversaciones? De repente Evan recordó algo y sacó un arete de su anillo de almacenamiento. Pendiente susurrante, rango B. Estos delicados aretes de plata poseen la capacidad de amplificar la audición del usuario. Cuando se usan, los aretes mejoran los sentidos auditivos del usuario, permitiéndole escuchar incluso el sonido más débil. Además, otorga a su portador la habilidad de telepatía. Llevaba el pendiente susurrante y también usaba la habilidad de telepatía. ¿Por qué debería ahuyentarlos? La barrera puede soportar fácilmente sus ataques y pronto desaparecerán por sí solos. Nathan se sorprendió por un momento cuando Evan también usó su habilidad de telepatía, pero pronto se recuperó y le respondió. Simplemente haz lo que te digo y ten cuidado al subir al avión. Nathan no le explicó nada y dijo. Evan levantó una ceja cuando escuchó la advertencia de Nathan. Miró la parte trasera del avión. En la parte trasera del avión, había un control deslizante en el techo del avión que la gente podía usar para subir a la parte superior del avión. ¿Por qué me pide que tenga cuidado al salir? ¿Puedo ir allí fácilmente usando el control deslizante, verdad? Evan pensó porque muchos cazadores en las 24 horas anteriores habían usado el control deslizante para llegar a la cima del avión cuando estaban aburridos. Al ver la mirada dudosa de Evan, Nathan le dijo una vez más. Pronto comprenderás por qué te digo esto. Por ahora, solo ve a la cima del avión. Evan miró profundamente a Nathan y sintió que debía haber una razón por la que le estaba pidiendo que subiera a la cima del avión. Bueno, no es que vaya a perder nada escuchándolo, pensó Evan y se puso de pie. Comenzó a caminar hacia la parte trasera del avión donde estaba ubicado el control deslizante. Las personas que estaban presentes en el avión se sorprendieron cuando vieron a Evan ponerse de pie y dirigirse hacia el control deslizante. No volverá a dormir después de comer esta vez. Dijo un hombre en voz baja. Tal vez vaya de dormir en el techo del avión porque está aburrido de dormir aquí. Dijo el párroco sentado a su lado. Aunque hablaban en voz baja, Evan podía oírlos claramente porque llevaba un pendiente susurrante. Se sintió un poco avergonzado cuando escuchó lo que la gente hablaba de él, pero todos sus sentidos estaban en alerta máxima por lo que Nathan le dijo. Pronto llegó a la parte trasera del avión pero no pasó nada. Evan usó las escaleras para llegar al control deslizante y lo abrió. Justo cuando abrió el control deslizante y sacó la mitad de su cuerpo fuera del avión, sintió que fue golpeado por una energía extraña. Has sido golpeado por la maldición en Fibling. De repente, una notificación apareció frente a él, lo que hizo que sus ojos se abrieran de par en par en estado de shock. Has sido golpeado por la maldición en Fibling. La maldición no puede afectarte debido a tu título de el gobernante del reino o de las sombras. Evan se sorprendió cuando vio las notificaciones frente a él. Aunque estaba en shock, no dejó de moverse y llegó a la cima del avión usando el control deslizante. Debido a la barrera del avión, no fue golpeado por el fuerte viento al llegar a la cima del avión. Nathan me pidió que viniera aquí por esto. Evan pensó para sí mismo mientras miraba la notificación frente a él. Sabía de la maldición en Fibling porque Oli también la tiene. Maldición debilitante. Esta maldición reduce gradualmente las habilidades mágicas y físicas del objetivo, lo que hace que sea cada vez más difícil para él lanzar hechizos o usar sus habilidades únicas. Evan nunca le pidió a Oli que usara esta maldición en ningún monstruo porque afecta al objetivo muy lentamente. Por lo general, mata a su objetivo muy rápidamente, por lo que nunca tuvo la oportunidad de ver el efecto de esta maldición. Hay alguien dentro del avión que me está apuntando y Nathan lo sabía y por eso me pidió que viniera aquí. Pensó Evan mientras arqueaba las cejas. Gritó. Al caudón. De repente los chillidos de tres monstruos se hicieron más fuertes, Evan los miró y vio que estaban atacando la barrera aún más ferozmente después de verlo. Los ojos de Evan brillaron con frialdad, estaba irritado porque alguien lo estaba apuntando y ni siquiera sabe quién es esa persona. No usó ningún tipo de habilidad llamativa para cuidar de los tres monstruos porque no quería revelar a nadie que ya es un cazador de rango A. Debido a sus habilidades con alas que envuelven sombras, está ocultando su verdadera aura y estuvo mostrando el aura de un cazador rango B más todo este tiempo. Alas que envuelven las sombras. Crea dos alas de sombra usando mana, cuanto más mana uses en las alas, más rápido podrás volar. Las alas también tienen una gran defensa y pueden usarse como escudo para debilitar o detener un ataque. Esta habilidad tiene un efecto envolvente en tu aura. Al usarla, puedes ocultar o controlar tu aura como desees. Ahora que sabía que alguien lo estaba apuntando, encontró aún más necesario ocultar su rango actual, para poder tomar a esa persona con la guardia baja. La velocidad del avión era bastante rápida y los tres monstruos apenas podían seguirle el ritmo, Evan los miró y usó su habilidad de supresión mental. Después de que su núcleo principal avanzó al rango A, su poder espiritual aumentó aún más, así que justo cuando usó la supresión mental en tres monstruos, sintieron un dolor de cabeza desgarrador. Gritó. Los tres gritaron de dolor y perdieron el equilibrio en el aire. El avión siguió avanzando y se alejó considerablemente de los monstruos en sólo unos segundos. Creo que deberías echarle un vistazo. Después de unos segundos, los tres monstruos se recuperaron e intentaron perseguir el avión, pero no pudieron alcanzarlo debido a su gran velocidad. Evan miró a los tres monstruos que perseguían el avión pero no se preocuparon demasiado por ellos. Volvió a mirar el control deslizante y, después de respirar profundamente, entró en el avión. Sus expresiones eran normales cuando entró y actuó como si no supiera que fue golpeado por Enfebling Curse. Normalmente las personas no detectan que han sido afectadas por la maldición ya que la ventana de notificación no muestra nada al respecto. Evan sólo pudo ver la notificación debido al segundo efecto de su título de gobernante del reino de las sombras que se activó después de que fue golpeado por la maldición. Después de regresar, Evan regresó silenciosamente a su asiento y se sentó. ¿Pasó algo extraño? Justo cuando se sentaba, escuchó la voz de Nathan. Evan guardó silencio por un momento antes de responderle. Fui golpeado por Enfebling Curse. Nathan mantuvo los ojos cerrados después de escuchar a Evan. M055R551N ¿Qué está pasando aquí? Evan le preguntó al ver que Nathan no mostró ningún tipo de reacción incluso después de escucharlo. Ayer sentí la energía de una maldición tan pronto como entré al avión. La energía estaba dirigida hacia ti, por eso me senté a tu lado para ver si podía detectarla, pero la energía desapareció después de que me senté a tu lado. Nathan empezó a hablar. Cuando incluso después de 24 horas no volví a sentir la energía de la maldición, pensé que la persona que intenta usarla está dudando por mi culpa, por eso te pedí que salieras del avión. Un ceño fruncido apareció en el rostro de Nathan después de hablar sobre este punto. Estaba escaneando el avión cuando te ibas, pero todavía no podía sentir la energía de la maldición. Parece que la persona que lanzó la maldición usó algo para ocultar su energía esta vez. Estaba pensando en atraparlo en el momento en que intentara usarlo contigo, pero parece que mi plan falló. Evan miró alrededor del avión después de escuchar a Nathan, había más de 30 personas dentro del avión por lo que le era imposible adivinar con precisión la identidad de la persona que usó la maldición contra él. Por cierto, ya que notaste que fuiste golpeado por una maldición, supongo que tienes algo que te protege de las maldiciones. Nathan dijo una vez más y sin esperar su respuesta continuó hablando. Esa persona usó la maldición en Fibling contigo, lo que significa que quiere debilitarte lentamente. La maldición en Fibling normalmente tiene efecto en 4 o 5 días, por lo que debes esperar unos días y la persona que usó esa maldición contra ti podría aparecer ante ti por su cuenta. Evan pensó en lo que dijo Nathan y asintió con la cabeza. Cerró los ojos una vez más pero esta vez en lugar de dormir estaba pensando en la persona que usó la maldición sobre él. ¿La persona que usó la maldición es del gremio oscuro? ¿O hay alguien más además del gremio oscuro que me está apuntando? Pensó Evan para sí mismo. Esperemos que la persona que me está apuntando aparezca pronto frente a mí para que pueda dejar de pensar en él. Los siguientes dos días pasan sin que suceda mucho, y Evan y los demás finalmente llegaron al centro de la ciudad. El avión aterrizó en el aeropuerto del centro de la ciudad y todos se levantaron para bajar del avión. Sí, todos menos uno. Nathan miró a su lado y su vieja boca no puede evitar temblar. Despertar. Apóstrofo gritó dentro de la mente de Evan usando su habilidad de telepatía y comenzó a alejarse de allí. Evan abrió lentamente los ojos y miró la espalda de Nathan que se alejaba. Lanzó un suspiro de decepción y se levantó. Había estado fingiendo estar dormido la mayor parte del tiempo durante los últimos dos días para ver si la persona que había usado la maldición sobre él haría un esfuerzo por hacer algo. Lamentablemente, no pasó nada en los últimos dos días. Bueno, parece que puedo esperar a que se muestre frente a mí, murmuró Evan para sí mismo y siguió a las otras personas. ¿Por qué te sentaste con el director? Si te hubieras sentado con nosotros, podríamos haber ideado una buena estrategia para el torneo. Justo cuando salía del avión, escuchó la voz de Valerie. Evan puso los ojos en blanco después de escucharla porque sabía que ella también había estado duermiendo como un tronco durante los últimos tres días. Ella regresó del calabozo el día antes de que partieran hacia la ciudad central y era obvio que estaba cansada después de salir del calabozo, por lo que tampoco hizo nada más que comer y dormir estos tres días. Cuando Evan usó sus sentidos espirituales para buscar a la persona que usó la maldición sobre él, vio que incluso estaba babeando mientras dormía. Además ni siquiera sabemos qué tipo de desafíos enfrentaremos en el torneo ni qué tipo de estrategia quiere hacer. Los desafíos del torneo serán diferentes cada año, por lo que la gente sólo podrá adivinar lo que sucederá durante el torneo. Pero Evan era demasiado vago para discutir con ella, así que simplemente señaló al viejo acosador. No me senté con él intencionalmente, él fue quien vino y se sentó a mi lado, y no es como si pudiera pedirle que se sentara en otro lugar después de todo, él es un cazador de rango ese que puede aplastarme con sólo un golpe. Dedo. Podrías simplemente haber cambiado de asiento, no es como si el director te estuviera reteniendo allí, dijo Valerí con voz dudosa. ¿Estás bromeando? ¿Qué pasa si el director se ofende porque cambié mi asiento tan pronto como se sentó? No puedo darme el lujo de ofender a una figura omnipotente como él. Tostos. Sebastián, que caminaba delante, de repente tosió el agua que estaba bebiendo. ¿Estás bien? Preguntó Jeffrey, que estaba a su lado. Estoy bien, dijo Sebastián mientras se limpiaba la boca. La capacidad de este bastardo para decir tonterías está en el rangos. Estaba escuchando la conversación de Evan porque todavía recordaba cómo Evan dijo que quería a su hija. Solo estaba escuchando su conversación para vigilar a Evan, pero lo tomaron con la guardia baja por las tonterías que estaba diciendo Evan. Si le tiene tanto miedo al ranker ese, no habría actuado tan casualmente delante de mí pensó Sebastián para sí mismo. ¿Por qué siento que robaste esa línea de una novela cliché? Dijo Valerí cuando escuchó lo que dijo Evan. Evan se sorprendió cuando la escuchó porque realmente robó esa línea de una novela que leyó en su vida pasada. No esperaba que esta mujer con muerte cerebral adivinara con éxito que robé esa línea, pensó Evan y mantuvo la boca cerrada. Creo que deberías echarle un vistazo. Pronto salieron del aeropuerto. Afuera ya los esperaba un autobús. Este autobús les llevará al hotel reservado para las personas que vinieron a participar en el torneo. Evan entró al autobús y miró a los cazadores de los diferentes gremios que venían con ellos. No iban con ellos ya que no eran los participantes del torneo. La persona que usó en Fibling Curse conmigo debe estar entre ellos pensó Evan mientras se sentaba. Esta vez se sentó con Valerí y otros. Cuando el autobús empezó a moverse, Valerí, Amir y otros empezaron a hablar. N barra, 5, 5 más menos, 5. 5, 5 y barra, i. N. Estaban planeando deambular por la ciudad ya que aún faltaban dos días para el inicio del torneo. Evan planeaba hacer lo mismo, pero por alguna razón no quiere visitar la ciudad con otras personas. No sabe por qué, pero se dio cuenta de que no le gusta quedarse con la gente después de matar a Olivia. Era como si algo dentro de él le dijera que se mantuviera alejado de otras personas. Entonces, cuando Valerí le preguntó si quería ir con ellos, él los rechazó diciendo que todavía quería dormir. Jackson y otros se quedaron sin palabras cuando escucharon que todavía quería dormir, pero no hicieron comentarios al respecto. El hotel donde se hospedaban no estaba lejos del aeropuerto por lo que llegaron allí en menos de una hora. Me pregunto si los estudiantes de otras academias también están aquí, pensó Evan, recordando a Mark y otros que fueron sus compañeros de equipo durante la marea monstruosa de la ciudad en Aplean. Edward los condujo al interior del hotel y, después de confirmar sus identidades, todos recibieron las llaves de su habitación. Edward también le preguntó a la recepcionista si la gente de las otras academias llegó o no. Pero según la recepcionista fueron los primeros en llegar. Después de recibir sus llaves, Edward les dijo a Valerí y a los demás que hicieran lo que quisieran ya que no tenían nada que hacer durante los siguientes dos días. ¿Estás seguro de que no quieres venir? Valerí volvió a preguntarle a Evan al ver que se dirigía hacia el ascensor. Ustedes pueden seguir adelante, todavía quiero dormir, dijo Evan sin darse vuelta y entró al ascensor. Nunca había visto una persona tan paga en toda mi vida, dijo Gloria al escuchar la respuesta de Evan. Con la ayuda del ascensor, Evan llegó al quinto piso del hotel donde estaba su habitación. Usó la llave que consiguió para entrar a la habitación. La habitación era muy lujosa y si fuera en el pasado, definitivamente pensaría en robar algo de la habitación, pero ahora que tiene suficiente dinero, no pensó en algo así. Después de entrar a la habitación, esperó unos diez minutos y usó sus sentidos espirituales. Después de confirmar que Valerí y los demás se fueron, caminó hacia la ventana de la habitación y salió de su habitación del hotel usando alas de sombra. Aterrizó a cierta distancia del hotel y comenzó a alejarse caminando de allí. Sin que él lo supiera, mientras se alejaba, un par de ojos de color morado oscuro lo miraban desde el techo del hotel. Sonido metálico seco. Con un sonido de traqueteo, una pesada puerta de madera se abrió y un hombre vestido con un traje de mayordomo entró en una sala de estudio de aspecto majestuoso y poco iluminada, bañada por el cálido resplandor de candelabros antiguos. Mientras el hombre avanzaba, sus zapatos de cuero pulido se deslizaban sobre la lujosa alfombra persa que adornaba el suelo. La habitación irradiaba un aire de sofisticación, con estanterías de caoba alineadas en las paredes, exhibiendo libros encuadernados en cuero y antigüedades. En medio de la habitación, estaba sentada una mujer que parecía tener veintitantos años. Tenía el pelo largo y plateado que caía elegantemente encascada sobre el respaldo de un sillón antiguo. En su mano sostenía una taza de té de porcelana, adornada con intrincados motivos florales. De la taza flotaban zarcillos de vapor que llevaban el relajante aroma del té de manzanilla que se mezclaba con el leve aroma de diferentes hierbas. Sus ojos verdes estaban fijos en el libro abierto que tenía delante mientras lo leía mientras bebía su té de vez en cuando. Cuando el hombre que vestía el uniforme de mayordomo vio a la mujer, un fuerte suspiro escapó de su boca. ¿Cuánto tiempo tengo para actuar como tu mayordomo? Dijo el hombre con voz ligeramente irritada y su aura de cazador rango a más se derramó por un momento haciendo temblar un poco las estanterías presentes en la habitación. Solo unos días más, dijo será sin quitar los ojos del libro, perdiste la apuesta conmigo, así que es natural que ahora tengas que ayudarme. T.S.K. El hombre chasqueó la lengua molesto y se sentó en una silla. El estudiante que me pediste que vigilara está aquí. Dijo el hombre mientras se servía una taza de té de la tetera. Los ojos verdes de será brillaron y finalmente miró al hombre. El hombre tenía cabello negro corto, ojos morados y labios regordetes que parecían hinchados. Si él está aquí, entonces haz lo que te dije antes. Sigo pensando que es un desperdicio enviar a tantos de ellos contra él. Acabo de verlo y él es solo un cazador rango B. ¿De verdad quieres enviar a tantos de ellos para que lo cuiden? Dijo el hombre, bebiendo una taza entera de té de una sola vez. No los envía a ellos para que lo cuidaran, si quisiera cuidarlo, en lugar de ellos, te habría enviado a ti, dijo será, dejando la taza de té en su mano. Amara me pidió que los probara, y él es la persona adecuada para probar el potencial de estas cosas. Estoy más o menos seguro del poder de otras personas, pero por alguna razón, no puedo detectar su poder sin importar cuánto. Información que trato de recopilar sobre él. Al enviarlos, podré probar el potencial de estas cosas y, al mismo tiempo, sabré cuánto esconde ese tipo. El hombre seguía bebiendo el té como si fuera agua y ya había vaciado más de la mitad de la tetera. Bebió otra taza de té y miró a será. Creo que estás hablando demasiado en serio porque pudo escapar de esa estúpida Laila. A pesar de que estaba ocultando su rango en ese momento y estaba en el rango B, todavía puedo hacerlo. No puedo creer que no pudiera atraparlo a pesar de ser una cazadora de rango A. Será no mostró ninguna emoción después de escucharlo y lo miró con calma. ¿En serio quieres hacer esto? Preguntó después de ver la mirada tranquila de será, ¿sabes? Puedo ir allí y atraparlo fácilmente sin. No tienes que hacer esto. Será lo interrumpió a medio camino, no estoy aquí solo por él. Hay muchas personas que quiero capturar, así que haz lo que te digo. Creo que deberías echarle un vistazo. El hombre quería decir algo pero al ver la mirada firme de será chasqueó la lengua una vez más y asintió con la cabeza. Por cierto, ¿por qué estás en tu apariencia original? ¿Qué pasaría si alguien más viera tu apariencia real? Preguntó de repente el hombre mirándola con curiosidad. Actualmente no hay nadie aquí, así que no tienes que preocuparte por eso, dijo será y una vez más tomó el libro que estaba leyendo antes. Sigue adelante y haz lo que te dije. El hombre se levantó y comenzó a alejarse de la habitación. Espera justo cuando el hombre estaba a punto de salir de la habitación, será de repente lo detuvo. El hombre se dio vuelta y la miró con ojos inquisitivos. Será miró dentro de su anillo de almacenamiento y sacó un orbe negro de 10 centímetros de diámetro. Lanzó el orbe hacia el hombre que lo atrapó. Después de atrapar el orbe cuando lo miró, vio que parecía un ojo. ¿Sabes qué hacer con él, verdad? Será le preguntó con una sonrisa en su rostro. ¿No puedes simplemente venir conmigo y verlo todo con tus propios ojos? Preguntó el hombre con la boca torciendo. Si todavía tengo que ir allí por mi cuenta, ¿cuál es el punto de traerte aquí? Dijo será y dejó de mirarlo. El hombre respiró hondo para no maldecir en voz alta y guardó el orbe en su anillo de almacenamiento. Una vez más se dio la vuelta listo para irse, pero justo cuando estaba a punto de salir de la habitación. Espera será lo detuvo una vez más. Líneas negras aparecieron en la frente del hombre y él la miró mientras apretaba los dientes. Por su cara, era obvio que quería darle una paliza. ¿Ahora qué? Pero el hombre no pudo hacer nada ya que sabía que si intentaba pelear con ella, ella simplemente le patearía el trasero. Mira la pelea desde la distancia y no te expongas. Será ignoró su mirada irritada y dijo con voz seria. Al ver la expresión seria en su rostro, el hombre asintió con la cabeza y finalmente salió de la habitación. Será miró hacia la puerta más cercana por un momento antes de sacudir la cabeza y volver a centrarse en el libro que tenía en las manos. Evan estaba sentado en un parque mirando el edificio de dos mil metros de altura frente a él. Estaba comiendo helado y tenía una expresión relajada en su rostro. La sede principal de la Asociación de Cazadores es realmente impresionante, murmuró Evan, mirando el edificio. Leí que la actual presidenta de la Asociación de Cazadores es la cazadora más fuerte del mundo. Me pregunto si estará dentro de este edificio. Según lo que sabía Evan, la actual presidenta de la Asociación de Cazadores es una anciana llamada Natasha. Aunque no había mucha información disponible en internet sobre sus habilidades o poder, vio un vídeo en el que ella mató a un monstruo rango S en menos de un minuto que intentaba ingresar a la ciudad central. Por el vídeo, parece que sus habilidades están relacionadas con el elemento espacial, murmuró Evan recordando el vídeo. Creo que Nathan también es bastante fuerte. En una pelea uno a uno, sería difícil para mí vencerlo sin usar energía de las sombras. Por lo que Evan pudo sentir después de hablar con Nathan y Sebastián, sintió que Sebastián es un poco más débil que Nathan. Aunque la diferencia no es grande, estaba seguro de que Nathan es más poderoso que él. Bueno, considerando que Sebastián es bastante joven en comparación con Nathan, creo que es natural que sea más débil que él. Evan terminó su helado y se levantó del banco en el que estaba sentado. Estiró su cuerpo y miró el cielo nocturno lleno de estrellas. Sin darme cuenta pasé más de cinco horas sin hacer nada y sólo probando diferentes tipos de comida que son bastante famosas en el centro de la ciudad. Evan se frotó la nuca y decidió regresar al hotel. Después de matar a Olivia y Adam, obtuvo muchos núcleos de ellos y quiso absorberlos usando su núcleo monarca para aumentar su poder aún más. También tenía núcleos que recogió del desierto y de la mazmorra del nido de Wyvern. Quería absorberlos después de salir del calabozo, pero no encontró tiempo para eso. Va a ser un dolor de cabeza aumentar el rango de mi núcleo monarca A, dijo Evan en tono amargo, recordando el poco progreso que hizo su núcleo monarca cuando absorbió las energías de algunos monstruos usando su habilidad devoradora de energía. Il o alimento. Mientras caminaba, miró el maná dentro de su núcleo y notó que una cantidad muy pequeña de su maná se convertía en una energía de los colores del arco iris. Mi maná dejó de cambiar una vez más su maná continuó cambiando a esencia mundial durante un día después de que abandonó la mazmorra. Pero después de un día dejó de cambiar nuevamente por alguna razón. ¿Necesito entrar a una mazmorra para continuar transformándola en esencia mundial? Pensó Evan al recordar que su maná comenzó a cambiar después de la exploración de la mazmorra. Olvídalo, lo pensaré después de regresar a la ciudad de Astarte, dijo Evan y dejó de mirar el maná dentro de su núcleo. Mientras Evan caminaba hacia la salida, vio a una pareja de ancianos que acababa de entrar al parque. No eran cazadores y parecían tener más de 60 años. Sorprendentemente, notó que venían hacia él y sonreían por alguna razón. ¿Por qué vienen hacia mí? Evan frunció el ceño cuando los vio sonriéndole. La pareja se detuvo frente a él y la anciana le dijo con una amable sonrisa en el rostro. Tu amigo nos pidió que te entregáramos esta carta. Evan miró la carta en la mano de la mujer y se quedó estupefacto cuando vio un gran corazón rosa grabado en la parte superior. ¿Es esto una carta de amor? Evan estaba perplejo y no sabía qué decir. Al ver la expresión de perplejidad en el rostro de Evan, la pareja se rió y la mujer colocó la carta en su mano. Creo que deberías echarle un vistazo. Evan salió de su estado de perplejidad solo cuando la anciana puso la carta en su mano, él la miró y vio que ella le sonreía amablemente. Un, tía, ¿puedes decirme dónde está ese amigo mío que te pidió que me entregaras esta carta? Preguntó Evan, tratando de adivinar la identidad de la persona que les pidió que le entregaran esta carta. Ella estaba fuera del parque hace un momento, pero se escapó después de pedirnos que le entregáramos esta carta. Dijo el anciano y agarró la mano de la anciana. Vamos cariño, parece que este joven finalmente va a experimentar la primavera. Dijo el hombre y la pareja de ancianos se fue de allí. Evan. Punto punto punto. Se quedó completamente boquiabierto cuando escuchó lo que dijo el anciano. Miró la carta que tenía en las manos pero no encontró nada extraño en ella. ¿Quién diablos es esta persona que me envió esta carta? Evan murmuró con el ceño fruncido porque llegó al centro de la ciudad hace apenas unas horas y no conoce a nadie aquí. Dudó solo por un momento antes de decidir abrirla. A diferencia de otras personas que abren este tipo de cartas con cuidado, Evan las abrió sin piedad de una sola vez. Al abrir la carta, en lugar de algunas palabras llenas de amor vio un papel de color plateado con una extraña runa grabada en él. De repente, la runa sobre papel plateado se iluminó. Antes de que pudiera tirar la carta, su cuerpo estaba rodeado por una luz plateada. Al ver la luz plateada que cubría su cuerpo, solo un pensamiento vino a la mente de Evan. Esto es una puta trampa de cartas de amor. ¡Wow! La luz plateada se expandió por los alrededores y pronto desapareció junto con Evan. La visión de Evan se volvió borrosa y sintió la sensación de ser teletransportado lejos. Su visión volvió a la normalidad en menos de dos segundos. Pero antes de que pudiera ver dónde estaba, sintió decenas de ataques viniendo hacia él. No tuvo tiempo de usar ningún tipo de habilidad debido al ataque repentino, pero afortunadamente llevaba puesto su pendiente amuleto protector. Justo cuando los ataques estaban a punto de golpearlo, su arete se iluminó y una barrera lo cubró deteniendo los ataques. Grieta, grieta. Debido a tantos ataques, comenzaron a aparecer grietas en la barrera. Pero antes de que la barrera se rompiera, detuvo con éxito todos los ataques. Después de que la barrera detuvo todos los ataques, Evan rápidamente miró a su alrededor. Sintió el aura de 30 cazadores a su alrededor y vio que parecía estar dentro de un edificio en ruinas. Entre los 30 cazadores, 3 tenían rango B, 7 eran rango B y 20 eran rango C y C. De repente, Evan vio a un cazador de pelo azul rango B cargando hacia él. Ya estaba enojado por la repentina emboscada, así que sin esperar a que se acercara a él, Evan apareció inmediatamente ante el cazador que cargaba y lo pateó justo en el pecho. Se escucha el sonido de huesos rompiéndose y el cazador de rango B fue enviado volando hacia atrás como una cometa rota. Se estrelló contra la pared del edificio y tosió una bocanada de sangre. Pero Evan no puede evitar fruncir el ceño cuando vio lo que pasó después. Evan miró al cazador de pelo azul con el ceño fruncido. Las costillas del hombre estaban rotas debido a su patada anterior y podía ver sangre saliendo de su boca. Pero incluso después de recibir una herida tan grave, el hombre de cabello azul instantáneamente se puso de pie sin mostrar ningún tipo de emoción. Era como si el hombre no pudiera sentir el dolor a pesar de que tenía las costillas rotas. Pero Evan no tuvo mucho tiempo para pensar en ello porque una vez más vio decenas de tipos diferentes de ataques viniendo hacia él desde todas direcciones. El poder de los ataques no era fuerte, algunos ataques estaban en el rango B, algunos estaban en el rango B y la mayoría de los ataques estaban en el rango C y C. Si estuviera afuera, podría haberlos esquivado a todos fácilmente, pero dentro del espacio cerrado del edificio, le era casi imposible hacer eso. Extendió sus alas de sombra cubriendo su espalda, el lado izquierdo y derecho con ellas. El viento giró alrededor de sus puños y en menos de un segundo golpeó cinco veces frente a él. Auge. Cinco cañones de viento se dispararon hacia adelante y chocaron contra los ataques que venían frente a él, al mismo tiempo que los ataques de los otros tres lados chocaron contra sus alas de sombra. Boom. Boom. N. Cinco. Cinco, I, N. El sonido de las explosiones llenó los alrededores cuando todo el edificio en el que se encontraba comenzó a temblar. Evan se tambaleó un poco debido a tantos ataques, pero sus alas que envolvían la sombra detuvieron con éxito todos los ataques. La sombra de Evan parpadeó un poco y la espada de furia del viento salió disparada de ella. Atrapó la espada en el aire y se convirtió en una ráfaga de viento cargando hacia la persona más cercana a él. La persona era sólo un cazador de rango C, por lo que incluso antes de que pudiera reaccionar, brotó sangre roja y Evan le cortó uno de los brazos. Evan podría haber matado al hombre decapitándolo, pero primero quería confirmar algo, y después de cortarle la mano a la persona, ahora estaba seguro. Estas personas no pueden sentir dolor pensó, al ver a la persona que acababa de perder el brazo retroceder sin mostrar ninguna emoción en su rostro. Todas estas personas eran como marionetas que simplemente actuaban según la orden que recibían. Al ver a estas personas extrañas, Evan comprendió de inmediato que esto era definitivamente obra del gremio oscuro. Sólo esos pendejos pueden hacer tal cosa pensó Evan, recordando la extraña poción que usaba Olivia. ¿Creen que estas pequeñas patatas fritas pueden hacerme daño? Si fuera sólo un cazador normal de rango B, definitivamente estas personas lo habrían matado a golpes, pero con sus poderes actuales, no estaba preocupado por estos 30 cazadores. Los ojos de Evan brillaron con una luz verde, mientras una gran cantidad de maná brotaba de su cuerpo. Las palas de viento llenaron todo el piso del edificio y un aura aguda envolvió los alrededores. Había cientos de palas de viento y Evan las disparó en todas direcciones sin importarle nada. A pesar de que no usó todo su poder, las palas de viento eran aún más poderosas que los ataques normales de rango B. Al ver las afiladas palas del viento, los 30 cazadores presentes dentro del edificio utilizaron todo tipo de habilidades. Sólo tres cazadores de rango B más apenas pudieron detener las palas de viento que venían hacia ellos, el resto de los cazadores estaban demasiado débiles para detener las palas de viento. Entre los 20 cazadores de rango C y C más que fueron alcanzados por las palas de viento, 10 cazadores murieron instantáneamente y los otros 10 resultaron gravemente heridos. Los 7 cazadores de rango B no estaban muertos, pero también resultaron gravemente heridos. Sólo los cazadores de rango B más quedaron ilesos después del ataque de las palas de viento. Retumbar. Pero esto no fue el final, fueron cientos de palas de viento y muchas de ellas chocaron contra las paredes y los pilares del edificio. El edificio ya estaba muy débil debido a sus ataques anteriores, por lo que cuando cientos de palas de viento chocaron contra los pilares y paredes, el resultado fue bastante obvio. Creo que deberías echarle un vistazo. Grieta, grieta, aparecieron grietas por todo el edificio y empezó a temblar. Pero los 20 cazadores restantes ignoraron por completo el edificio en ruinas y sus heridas y corrieron hacia él. A la mayoría de los cazadores de rango C y C más les faltaban brazos o piernas, pero aún así corrieron hacia él como zombies. Evan no puede evitar mirar a estos cazadores con asombro, sin entender qué diablos les hizo el gremio oscuro para que se volvieran así. Los cazadores de rango B más fueron los primeros en llegar antes que él. Lo atacaron con sus puños, pero él esquivó fácilmente sus ataques. Su espada de furia del viento brilló con luz verde y la cabeza de uno de los tres cazadores de rango B más voló hacia el cielo. Después de cortar la cabeza de uno de los cazadores, giró su cuerpo y pateó a los dos cazadores de rango B más restantes. Ambos salieron volando hacia atrás debido al impacto y se estrellaron contra la pared, destruyéndola. Antes de que el cazador pudiera alcanzar a Evan, el techo del edificio se derrumbó. Un tornado de viento y un escudo de truenos aparecieron alrededor de Evan protegiéndolo de los escombros que caían. Retumbar. Los pilares del edificio no pudieron soportar más el peso del edificio y finalmente se derrumbó. Los cazadores restantes todavía intentaron atacar a Evan cuando el edificio estaba cayendo, pero fueron aplastados bajo el edificio que caía. Una gran nube de polvo se levantó y ondas de choque se extendieron por los alrededores sacudiendo los cimientos de los demás edificios presentes en la zona. El escudo contra truenos y el tornado de viento protegieron a Evan por lo que estaba completamente bien a pesar de que el edificio se derrumbó. Por otro lado, los cazadores que sólo intentaban matarlo sin preocuparse por el colapso del edificio fueron aplastados debajo de él. Después de que el edificio se derrumbó, el tornado y el escudo contra rayos que cubría a Evan desaparecieron. Usó la manipulación del viento para alejar la nube de polvo. Después de alejar la nube de polvo, miró a su alrededor y vio que todos los cazadores que lo atacaban estaban enterrados debajo del edificio. Guau. Guau. Pero antes de que Evan pudiera relajarse, sintió un aura salvaje y poderosa que emanaba de debajo del edificio derrumbado. Los escombros del edificio derrumbado comenzaron a temblar. Evan entrecerró los ojos y el viento y los relámpagos aparecieron una vez más a su alrededor. Estallido. Pero de repente, un fuerte sonido parecido a un disparo se revirtió en los alrededores. 2. Evan tosió una bocanada de sangre y lentamente miró hacia abajo. Cuando miró hacia abajo, sus ojos temblaron al ver que había un agujero transparente en su pecho donde solía estar su corazón. Su corazón desapareció por completo, sólo un pequeño núcleo de color negro del tamaño de un grano de arroz flotaba en el lugar donde solía estar su corazón. A 15 kilómetros del lugar donde Evan luchaba, una persona, cuyo rostro estaba cubierto con una máscara negra, yacía en lo alto de un edificio de 300 metros de altura. No sé cómo desapareciste a ese parque pero no podrás escapar de mí. La voz de un hombre sonó detrás de la máscara y sacó un rifle de francotirador de su anillo de almacenamiento. El rifle era similar al barret M82 y liberaba el aura de un artefacto de rango A. Puedo sentir la marca que le dejé desde esta dirección murmuró el hombre y apuntó su rifle en dirección a Evan. La mira presente en el rifle se iluminó de repente y la visión del hombre comenzó a expandirse. En menos de tres segundos su visión alcanzó una gran distancia y pudo ver a Evan que estaba parado en medio de un edificio en ruinas. Fue bueno haberle dejado una marca cuando estaba ocupado comiendo su helado antes o me hubiera sido imposible buscarlo después de que desapareció repentinamente de allí. Murmuró el hombre mientras comenzaba a verter su maná en el rifle. El rifle absorbió todo el maná que el hombre le vertió y una bala de color rojo oscuro que estaba cargada dentro del rifle comenzó a brillar. Diez segundos después los rifles dejaron de absorber maná y una sonrisa cruel apareció en el rostro del hombre. Completemos este trabajo y recibamos el pago restante. El hombre murmuró y apretó el gatillo. Estallido. Un fuerte sonido retumbante se revirtió en decenas de kilómetros del área cuando una bala de color rojo oscuro salió disparada del rifle. Sera estaba mirando una pantalla holográfica frente a ella con los ojos bien abiertos. Solo había una pregunta rondando por su mente. ¿Qué diablos está pasando aquí? Murmuró al ver con qué facilidad Evan había tratado con los 30 cazadores que ella había enviado. Al igual que el hombre de ojos morados, ella también pensó que enviar 30 cazadores para encargarse de él es simplemente una exageración. Pero ella quería poner a prueba a esos 30 cazadores y también quería saber si Evan todavía oculta su rango, así que aún así los envió. M5U5I5R55-EN. Pero al mirar el edificio demolido y los cazadores enterrados, no puede evitar sentirse atónita. Por la mirada casual en su rostro, estoy seguro de que ni siquiera usó todo su poder mientras luchaba contra ellos. Sera pensó que esos 30 cazadores definitivamente podrían hacerle revelar todas sus habilidades después de todo, había 3 cazadores de rango B más y 7B entre ellos. Incluso un cazador de rango tendrá que luchar sin reprimirse si quiere cuidar de ellos. Pero al ver la facilidad con la que Evan los trataba, su mente estaba sumida en un completo caos. Sacó su cristal de comunicación y llamó al hombre de ojos morados llamado Paul. Paul, ¿cuál es su rango? Ella preguntó inmediatamente después de que él respondió su llamada. No puede sentir el aura de Evan porque lo estaba mirando usando la pantalla holográfica, pero Paul estaba viendo la pelea en vivo. Estaba a solo un kilómetro del lugar donde Evan estaba peleando y estaba usando una habilidad para ocultar su presencia. Entonces ella quería saber de él cuál es el rango actual de Evan. Paul no respondió inmediatamente después de escuchar su pregunta porque también quedó atónito después de ver lo que sucedió. Creo que deberías echarle un vistazo pero pronto se recompensó y dijo mientras apretaba los dientes. Un rango. Estaba enojado porque Evan pudo engañarlo a pesar de que es un cazador de rango A. Sera se quedó en silencio después de escucharlo. Después de un momento volvió a hablar. ¿Qué pasa con el cronómetro de su transformación? Tal como me dijiste, son tres minutos. La boca de Sera no puede evitar temblar después de escuchar a Paul. Los cazadores que ella envió no eran normales. Todos ellos eran especiales y podían transformarse en monstruos humanoides como Carlos, que fue asesinado por Evan hace unos meses. Después de transformarse, se volverían mucho más poderosos que los cazadores normales. Pero a diferencia de Carlos, estos cazadores eran como marionetas que no pueden pensar correctamente. Sera temía que si se transformaban mientras luchaban contra Evan, lo matarían debido a su mayor poder. Por eso puso un cronómetro para su transformación. Ella pensó que podrían encargarse de Evan en menos de tres minutos. Después de tres minutos se transformarán en monstruos humanoides y llevarán a cabo su siguiente orden que era causar estragos en la ciudad. Quería ver si permanecerían indiferentes al dolor incluso después de haber sido transformados. Si empiezan a causar estragos, los guardias de la ciudad vendrán a detenerlos y ella obtendrá su respuesta. Desafortunadamente, todos sus planes se arruinaron por culpa de Evan. Antes de que pudieran transformarse, todos fueron asesinados por Evan. ¿Alguno de ellos sigue vivo? Sera le preguntó a Paul. La mayoría de ellos están muertos, pero puedo sentir que cinco de ellos todavía están vivos, dijo Paul mirando la nube de polvo frente a él. Deberían estar transformándose ahora. De repente, Paul sintió cinco auras salvajes que salían de debajo de los escombros. Después de escuchar que cinco cazadores todavía están vivos y están a punto de transformarse, Sera también miró la pantalla holográfica. Estallido. Pero antes de que esos cazadores pudieran salir, tanto Sera como Paul se sorprendieron cuando de repente escucharon un fuerte sonido retumbante. Paul, ¿qué pasó? Sera quería preguntar qué pasó, pero se detuvo cuando vio un gran agujero en el pecho de Evan. Paul, que estaba parado a un kilómetro de distancia de Evan, también quedó atónito y miró en la dirección opuesta a donde escuchó el sonido. Pero cuando miró en esa dirección no vio a nadie en un radio de diez kilómetros del área. Paul ayudado de repente escuchó la voz ansiosa de Sera, lo necesito vivo. Maldita sea Paul dejó de buscar a la persona que atacó a Evan y estaba a punto de ayudarlo cuando se detuvo en seco y sus ojos se abrieron como platos. Evan sintió que la fuerza abandonaba su cuerpo mientras miraba el agujero en su pecho. El agujero tenía cinco centímetros de diámetro y podía ver su núcleo monarca, que estaba completamente bien y seguía girando en el mismo lugar a pesar de que su corazón estaba destruido. Su visión comenzó a volverse borrosa y las sombras no muertas dentro de su almacenamiento de sombras estaban a punto de salir por sí solas cuando sintieron que su aura se estaba desvaneciendo. «Detente», dijo Evan con una voz apenas audible, pero todos sus no muertos sombra que estaban a punto de salir se detuvieron. De repente apareció un aura violeta a su alrededor. «Deat Transfer» antes de que su conciencia se hundiera en la oscuridad, murmuró, y el agujero en su pecho desapareció de repente. «Deat Transfer». Usando «Deat Transfer» puedes transferir lesiones, maldiciones o enfermedades de ti mismo a tus sombras no muertas o viceversa. También puedes transferir el daño recibido de un no muerto de las sombras a otro. Puedes usar esta habilidad una vez cada dos horas. Usando su habilidad, Evan transfirió su herida a uno de sus Wyverns sombra. Como puede curarlo usando su maná, no le preocupaban sus heridas. Después de volver a estar en perfectas condiciones, Evan inmediatamente agitó sus alas y voló hacia arriba. Sus ojos estaban llenos de ira y no quería nada más que destrozar a la persona que lo atacó furtivamente. «Auge». Justo cuando voló hacia arriba, los escombros y los escombros del edificio derrumbado fueron arrastrados y cinco auras salvajes se extendieron por los alrededores. Pronto cinco personas que parecían monstruos humanoides salieron de debajo de los escombros. Dos monstruos humanoides parecían simios y sus cuerpos estaban cubiertos de pieles de aspecto metálico de color azul intenso, mientras que los otros tres parecían tigres y lobos. Los cinco eran los cazadores que luchaban contra el antes. Entre estos cinco, dos eran cazadores de rango B más mientras que tres eran cazadores de rango B. Pero actualmente, las auras de esos cazadores eran mucho más poderosas que antes. Actualmente, los dos cazadores de rango B más estaban liberando el aura del cazador de rango a pico, mientras que los cazadores de rango B también estaban muy cerca del rango A. Evan solo miró a los cinco monstruos humanoides por un momento antes de mirar en la dirección desde donde escuchó el sonido anterior. Cuídalos, Eclipse. Mientras miraba en la dirección desde donde escuchó el sonido del disparo, Evan le dio una orden a Eclipse, quien salió de su almacenamiento en la sombra usando su habilidad de sigilo. Eclipse salió usando su habilidad de sigilo porque podía sentir que Evan no quería revelar la existencia de los no muertos de las sombras por ahora. Eclipse aterrizó en el suelo y miró a los monstruos humanoides que emergieron de debajo de los escombros del edificio. Estaban a punto de alejarse para seguir la orden de será de causar estragos en la ciudad cuando los ojos morados de Eclipse se volvieron negros. Un pequeño sol negro salió de su cuerpo y de repente un área de trescientos metros a su alrededor se volvió completamente negra como si estuviera cubierta por un velo negro. Golpe Eclipsante, habilidad única. Puedes invocar un eclipse solar temporal durante tres minutos, cubriendo el área en oscuridad. Durante este tiempo, obtendrás un poder inmenso. Tiempo de enfriamiento. Cuatro horas. Eclipse usó su habilidad única para cubrir el área a su alrededor en la oscuridad de esa manera nadie podrá detectar su presencia incluso cuando ataque monstruos humanoides. Debido al uso del golpe Eclipse ante, su poder aumentó a pasos agigantados. Su tamaño comenzó a disminuir y su cuerpo ahora tenía solo un metro de altura, aunque Eclipse se hizo más pequeño, su aura ahora estaba muy cerca del rango A. Evan ignoró por completo lo que estaba haciendo Eclipse y usó su habilidad Ojo de Halcón para buscar a la persona que lo atacó. Sus ojos de tono negro de repente brillaron con una luz de arco iris mientras usaba la pequeña cantidad de esencia mundial que tenía para activar su habilidad. Como si la habilidad siguiera su voluntad, su visión se expandió y vio a una persona tendida en lo alto de un edificio a 15 kilómetros de él. La persona todavía apuntaba hacia él usando algo que parecía un arma.Creo que deberías echarle un vistazo. Te encontré, hijo de puta, dijo Evan con voz asesina mientras sus guanteletes de portador de llamas aparecían en sus manos. El hombre quedó atónito al ver cómo Evan se recuperaba. Pero se recompuso y se preparó para disparar otro tiro. Pero de repente vio a Evan flotando en el aire y mirando en su dirección. A pesar de que estaba muy lejos de él, el hombre sintió que todos los pelos de su cuerpo se erizaban hasta el infinito. Vio los ojos de Evan brillando con la luz del arco iris y murmuró algo mirando en su dirección. Al segundo siguiente, su artefacto protector se activó por sí solo y Evan, que estaba a 15 kilómetros de él, apareció instantáneamente ante él. Step of Voidgazer. Cuando el usuario activa esta habilidad, obtiene la capacidad de dar un paso hacia el vacío y atravesar grandes distancias en cuestión de segundos, teletransportándose de un punto a otro. La distancia máxima que puedes viajar usando esta habilidad es 100 kilómetros y esta habilidad se puede usar dos veces al día. N55-55 y 5-1-N. Evan usó la habilidad de sus botas de observador del vacío para aparecer instantáneamente ante el hombre. Estaba tan enojado que incluso la habilidad pasiva de sus guanteletes se activó. Aura inferno, habilidad pasiva. Cuando el usuario está enfurecido o en un estado emocional elevado, los guanteletes glacebringer en Mip en un aura ardiente, mejorando sus ataques y haciéndolos aún más formidables. Sus guanteletes ardieron en llamas y Evan golpeó la barrera protectora del hombre sin contenerse. ¡Bom! Una ola de fuego envolvió la barrera y el edificio en el que estaba parado el hombre tembló, pero Evan se sorprendió cuando vio que la barrera se onduló un poco y estaba completamente bien incluso después de su ataque. Estaba seguro de que con su poder actual, podría incluso romper una barrera de rango a más sin ningún problema. Perro del gremio oscuro Evan no le preguntó a la persona quién es o por qué lo atacó porque asumió que la persona frente a él también era alguien del gremio oscuro al igual que las personas que lo atacaron antes. El corazón del hombre que estaba dentro de la barrera latía como un tambor de guerra debido al repentino giro de los acontecimientos. Por un momento, cuando Evan apareció de repente frente a él, pensó que iba a morir. Afortunadamente tengo este artefacto protector de rango S o pensó el hombre y su cuerpo se estremeció. Sin decirle nada a Evan, el hombre sacó un pergaminó de escape de su anillo de almacenamiento. Al ver el pergaminó en la mano del hombre, la expresión de Evan cambió. «¿Crees que te dejaré escapar de aquí?» gritó Evan y sus ojos se pusieron negros. De repente, una extraña aura empezó a salir del cuerpo de Evan. Rugido. Al segundo siguiente, un poderoso rugido de dragón se revirtió en las decenas de kilómetros de área y una sensación terrible envolvió al hombre que estaba dentro de la barrera.